Así es, y nosotros establecemos este contacto informativo desde el Estado LAR, específicamente en la unidad de producción socialista Las Marías, ubicada en la población de Duaca, municipio Crespo, acá en la entidad Larense. En este momento hace ya acto de presencia el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien se encuentra reunido con varias autoridades acá. Fue recibido, por supuesto, por el vicepresidente del Consejo de Ministros de Desarrollo del Socialismo Territorial y ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Elías Jagua, así como también Erika Farías, gobernadora del Estado Cogedes y demás integrantes del Estado Mayor del Frente Francisco de Miranda. En este momento se encuentra, por supuesto, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela reunido con estas autoridades en el marco de lo que es el aniversario número 12 del Frente Francisco de Miranda. Él se encuentra allí conversando con estas personas, además también se encuentra la alta comisionada por la Paz y la Vida, Isis Ochoa. En este momento, por supuesto, como ya lo destacaba anteriormente, nos encontramos en la unidad de producción socialista Las Marías. Acá se desarrolla también un campamento ideológico denominado Venezuela Potencia, que impulsa y desarrolla el Frente Francisco de Miranda. En estos momentos, el presidente también se dispondrá a realizar un recorrido por las diferentes áreas de producción que están conformadas acá a través del Frente Francisco de Miranda. Importante destacar el objetivo principal que tiene esta actividad que se desarrolla el día de hoy, es que el Frente Francisco de Miranda presentará unidades donde se van a promover actividades productivas. Esto, por supuesto, es a escala nacional. Estamos hablando de que actualmente ellos se están enfocados en tres ámbitos priorizados, como lo son el ámbito agrícola, el ámbito industrial y el ámbito turístico. Ya lo destacaba, uno de los objetivos principales de esta importante actividad que se desarrolla el día de hoy acá en el estado Lara. Estamos hablando de que en todo el país están conformadas cuatro unidades de producción industrial del Frente Francisco de Miranda, cuatro unidades de producción agrícola, dos unidades de producción gastronómicas, todas del Frente Francisco de Miranda. También dos unidades de producción del Frente Francisco de Miranda en el área cultural y, por supuesto, en otras áreas, como lo es el área gastronómica, el área de turismo, textil, cultural y comunicaciones. En estos momentos vamos a conversar con uno de los integrantes del Frente Francisco de Miranda. Él se llama Dave Delgado. Él es miembro del Frente Agropecuario del Frente Francisco de Miranda. Conversanos, háblanos un poco con respecto al desarrollo de esta actividad, tu incorporación el día de hoy acá. Bueno, yo soy el luchador social bolivariano Dave Delgado, responsable del Frente Industrial. Y, bueno, hoy nos encontramos celebrando nuestro 12 aniversario y queremos celebrarlo con la producción, alinearlo con lo que nuestro comandante Nicolás Maduro hoy está llevando a cabo el Frente en la guerra económica. Nosotros, como Frente Francisco de Miranda, luchadores sociales, tenemos aquí y, bueno, esperamos que él vea todo lo que estamos haciendo, que es un granito de arena, en función de hacer ese empuje, estar en la vanguardia de lo que hoy queremos y decirle a nuestro pueblo venezolano que estamos en lucha. No solamente como luchadores, sino como revolucionarios. Ok, háblanos un poco también de ese enfoque que ustedes van a estar llevando con respecto al tema de la guerra económica, impulsarán actividades de producción para, por supuesto, eliminar de una vez por todas esa guerra económica impulsada por sectores desestabilizadores en nuestro país. Esta es una batalla que no solamente la hacemos nosotros como Frente Francisco de Miranda, sino que nosotros somos parte de esa vanguardia de la que estamos luchando. No solamente al frente, está el Frente de Mujeres, está el Frente Campesino, nosotros somos uno más, pero queremos desde este punto, desde este punto de apoyo, nosotros darle a entender ese imperialismo y a la contrarrevolución que hoy está haciendo un juego malsano, decirle que este es un pueblo hoy, un pueblo chavista, un pueblo bolivariano, alineado, rodilla en tierra con nuestro presidente comandante Nicolás Maduro. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar también con José Luis Hernández, él, por supuesto, miembro del Frente Agropecuario del Frente Francisco de Miranda. Cuéntanos, José, qué sucede el día de hoy acá, qué nos puede decir, información a todo el pueblo de Venezuela sobre esta actividad que impulsa la revolución bolivariana a través del Frente Francisco de Miranda. Sí, bien, bueno, a partir de, desde este punto en el que nos encontramos, la Unidad de Producción Socialista de las Marías, una de las unidades del Frente Agropecuario, nos encontramos celebrando nuestro doceado aniversario como organización. En este espacio venimos realizando desde hace poco más de un año y medio labores para el desarrollo en el ámbito de la producción de alimentos, una de las prioridades enmarcadas o delineadas por nuestro comandante obrero Nicolás Maduro para nuestra patria. Y, bueno, qué mejor espacio para celebrar nuestro aniversario que, bueno, ese lugar para volver a la tierra, para regresar a nuestros orígenes, a la producción de alimentos. Y, bueno, nos encontramos acá más de 700 luchadores sociales bolivarianos, una parte pequeña, pues, de todo lo que es este ejército que hoy se constituye, jóvenes, hombres y mujeres del Frente Francisco de Miranda. Y, bueno, hemos realizado diversas actividades, jornadas de trabajo voluntario, campamento ideológico, venimos trabajando en el debate, pues, de lo que es la construcción del socialismo en esta etapa de la Revolución Bolivariana. Y, fundamentalmente, cuál va a ser nuestro aporte como organización al fortalecimiento de la Revolución Bolivariana. Esta es una unidad de producción socialista que tiene 328 hectáreas. De estas, 318 fueron asignadas a la organización, al Frente Francisco de Miranda. Y venimos desarrollando labores de producción, tanto en el campo de la producción agrícola vegetal, como en el campo de la producción pecuaria. Tenemos en este espacio actividades para el desarrollo de la producción ganadera, tanto de cría, como para la producción de carne, y también para la producción caprina. Y, bueno, en el ámbito de la producción agrícola vegetal, la venimos desarrollando bajo métodos de producción agroecológicos. Lo que queremos es poder promover métodos de producción que sean sustentables en el tiempo, que sean lo menos agresivos posible contra nuestra Pachamama, contra la madre naturaleza. Y en ese ruta, en ese camino es que estamos. Nuestro aporte, pues, a lo que es el alcance de la soberanía agroalimentaria hasta este momento es un aporte modesto. Sin embargo, lo venimos realizando con mucho amor, con todo el espíritu de combate que caracteriza a la organización, al Frente Francisco de Miranda. Y, bueno, creemos que es un aporte que venimos fortaleciendo, venimos consolidándolo, y queremos seguir desarrollando este aporte en el ámbito económico con mucha mayor fuerza. No solamente contamos con las unidades agrícolas, también tenemos en la producción industrial, unidades para la producción turística, proyectos de servicio, unidades de producción en el ámbito de servicio. Bueno, una variedad, ¿no?, de ámbitos en la cual modestamente hemos venido incursionando. Y, bueno, es nuestra contribución, pues, como organización a ese nuevo modelo económico, productivo, socialista, que ya, bueno, orientado a nuestro comandante supremo Rafael Chávez Frías, y que, bueno, nuestro comandante Nicolás Maduro también, pues, viene desarrollando, viene impulsando, bueno, siguiendo con lo que es el legado de nuestro comandante Chávez. Impulsa también el Frente Francisco de Miranda un proceso de fiscalización y precios justos, abastecimiento. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, sí, sí, como organización venimos incorporándonos en distintos ámbitos. Venimos incorporándonos, nuestro trabajo históricamente ha sido en el ámbito social. Hemos tenido diversas tareas en el ámbito social, en misión e identidad, en distintas misiones, a lo largo de estos 12 años de historia. Desde que, bueno, los dos gigantes parieron, hicieron que naciera esta organización. Me refiero al comandante supremo Rafael Chávez Frías y a nuestro comandante Fidel, también es otro de los padres de la organización. Y, pues, eso es una de las tareas en la que también luchadores sociales se vienen incorporando, tanto en la SUNDE como en la SUNAGRO. En las dos unidades, en los dos entes, tanto para el ámbito de precios justos, como también para lo que es el sistema integrado de control agroalimentario. Pues lo que es todo el proceso, desde la producción primaria de los alimentos hasta su distribución final y que le pueda llegar a nuestro pueblo, los anaqueles. Se presentarán proyectos, ustedes presentarán proyectos el día de hoy al presidente de la República una vez que visite estos espacios. Sí, sí, claro que sí. Celebrando nuestro aniversario, nosotros tenemos una costumbre, ya es una tradición dentro de la organización, y es que nosotros celebramos nuestro aniversario con tareas, trabajando, haciendo trabajo voluntario, incorporándonos a nuevas tareas. Y lo que queremos es incorporarnos a nuevos espacios, poder seguir trabajando, poder seguir creciendo, poder seguir fortaleciendo nuestra labor en los distintos ámbitos en los cuales hasta ahora nos hemos venido incorporando. Y efectivamente, pues, se van a presentar al comandante presidente de la República proyectos a fin de que sean evaluados por él y que, bueno, sea él como nuestro líder, nuestro jefe, quien determine, pues, el rumbo por el cual debe continuar su acción el Frente Francisco de Miranda. Háblanos también acá, esta es una unidad de producción de las tantas que existen en todo el territorio nacional. Háblanos el desarrollo del programa, especialmente acá en esta unidad de producción. ¿Qué se hace aquí? Bien, en este espacio es un espacio que estaba subutilizado. Es un espacio con una gran potencialidad para la producción de alimentos. Y desde hace aproximadamente un año y medio hemos venido incorporándonos, pues, a las labores de producción en el ámbito de la producción primaria. Acá hemos tenido producción de maíz, producción de distintas hortalizas de hoja, producción de cebolla. Hemos tenido un resultado importante en lo que es la producción de carne de bovino y en la producción de queso de cabra, en la producción caprina. Y, bueno, queremos seguir fortaleciendo, pues, el trabajo en estos ámbitos y, sobre todo, promover la alimentación para la vida. Nosotros nos casamos en ese concepto que creó nuestro comandante supremo, que es el de vivir viviendo. Y creemos que la alimentación es uno de los elementos fundamentales para poder lograr ese vivir viviendo, comer bien para vivir bien. Y desde ese ámbito, pues, es lo que venimos desarrollando. Y, bueno, y desde ese punto de vista hemos venido incorporando proyectos o procesos de producción en la producción, valga la redundancia, de proteínas alternativas. No solamente la producción de carne de bovino, que es costosa, pero que, además, sus tiempos de producción son extensos, sino poder desarrollar la producción, por ejemplo, de cordero, la producción de caprino ya para el consumo de la carne, no solo para la producción del queso y sus derivados, y también la producción del conejo como proteínas alternativas y, además, que son mucho más saludables que la carne de bovino. Bien, muchísimas gracias. Conversábamos con José Luis Hernández, él es miembro del Frente Agropecuario del Frente Francisco de Miranda. También resaltar que la mujer venezolana se incorpora a estas labores. En esta oportunidad vamos a conversar con Yarivit Mendoza, ella es miembro del Frente Agropecuario del Frente Francisco de Miranda. Cuéntanos, Yarivit, tu labor el día de hoy y, por supuesto, a lo largo de estos 12 años que celebra el Frente Francisco de Miranda. Cuéntanos un poco tu participación el día de hoy acá y, por supuesto, a todo el pueblo venezolano. Bueno, buenas tardes. Reafirmando el mensaje del compañero Hernández, estamos aquí asumiendo el reto de producir alimentos para nuestra comunidad. Gracias al apoyo que el gobierno bolivariano nos ha aportado en esta unidad, estamos en la actualidad asumiendo el reto productivo en lo que es el área agropecuaria, con la incorporación de semovientes bovinos, la producción caprina y el reto de la producción de carne bovina como alternativa de nutrición animal paralela a la carne bovina. Y, bueno, el reto aquí, el papel de la mujer en el reto productivo, bastante complejo. Es una unidad donde contamos con la presencia del trabajo femenino para la producción de alimentos en la localidad. ¿Por qué debe incorporarse la mujer a estos trabajos? No estamos hablando solamente de la figura del hombre, sino también de la mujer, hechos que solamente se ve en socialismo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Creo que uno de los valores que nos dejó el comandante Chávez fue el resaltar el rol protagónico de la mujer y qué mejor manera de que la mujer se involucre de lleno en el ámbito productivo agropecuario, en la siembra, en el trato, en el manejo de los animales. Es un reto complejo, pero bastante sabroso, que nos gustamos del día a día de participar en este proceso productivo. Bien, muchísimas gracias. Conversábamos entonces con Yarivit Mendoza, miembro del Frente Agropecuario del Frente Francisco de Miranda. En estos momentos ya hace su llegada oficial a lo que es, por supuesto, el campamento ideológico Venezuela. Venezuela potencia del Frente Francisco de Miranda hace su llegada oficial a este punto, al primer espacio ubicado acá en esta unidad de producción socialista Las Marías, ubicada en el municipio Crespo del Estado Lara. En estos momentos el presidente de la República se encuentra con autoridades nacionales, así como también autoridades regionales. Se encuentra el presidente de la corporación Jacinto Lara, Luis Reyes Reyes, el ministro Elías Jawa, así como algunos gobernadores y, por supuesto, también demás autoridades nacionales y regionales que el día de hoy se encuentran acá para, por supuesto, brindar todo el apoyo y también destacar los logros que se han alcanzado a través de la revolución bolivariana y, por supuesto, mediante el Frente Francisco de Miranda, quien en esta oportunidad celebra sus 12 años de aniversario. Nos encontramos, por supuesto, acá en el campamento ideológico Venezuela potencia del Frente Francisco de Miranda, un campamento que lleva ya tres días en desarrollo, donde se realizan diferentes experimentos, no solamente en el área socioproductiva, sino también en el área gastronómica, industrial, turismo, textil, cultura y comunicaciones. Estamos hablando que se desarrollan trabajos para el área de la producción nacional. La producción de alimentos es uno de los enfoques que plantea esta unidad de producción. Reiteramos la información y es que en todo el país cuatro unidades de producción industrial están ubicadas y forman parte del Frente Francisco de Miranda. También contamos con cuatro unidades de producción agrícolas, dos unidades de producción gastronómica, dos unidades de producción cultural. En el estado Lara, por supuesto, esta, que es la unidad de producción socialista Las Marías. Acá hacen vida más de 20 personas quienes día a día impulsan un trabajo en pro del desarrollo económico del país y, por supuesto, también para trabajar en el combate de la guerra económica generada por diversos sectores de nuestro país. Mencionar que el día de hoy se presentarán las unidades al presidente de la República, donde participa el Frente Francisco de Miranda, esto para promover las actividades productivas. Tres ámbitos específicos son los que se estarán abordando el día de hoy, como lo son ámbitos priorizados, el ámbito agrícola, el industrial y el turístico. Específicamente acá, en el estado Lara, en esta unidad de producción. La primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Silvia Flores, también se encuentra acompañada del presidente de la República, quien en solo minutos se dispone a realizar este recorrido con las autoridades que el día de hoy han hecho acto de presencia. Ya el presidente de la República conversa con parte de las personas que conforman el Frente Agropecuario del Frente Francisco de Miranda y, por supuesto, ya estará incorporándose a esta exposición que impulsa este frente a propósito de celebrarse sus 12 años de aniversario. Importante mencionar que es una actividad que se desarrolla en todo el país. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos aquí desde el estado Lara, municipio Crespo. Le doy un saludo al pueblo que hemos venido viendo y abrazando a lo largo del camino. Bueno, estamos en Las Marías. Yo ordené en el 12 aniversario del Frente Francisco de Miranda que hiciéramos un campamento nacional que se hiciera durante tres días y tuviera como tema central el plan productivo contra la guerra económica. Y ese campamento ordené. Vamos a hacerlo adentro, pueblo adentro, territorio adentro, montaña adentro. Y el Frente de Miranda seleccionó este proyecto de Las Marías para hacer el campamento. Lo han hecho. Estábamos viendo un conjunto de propuestas que traigo aquí. Ya las voy a anunciar. Bueno, quiero felicitar al Frente Nacional Francisco de Miranda en sus 12 años. Frente de vanguardia política, ideológica. Frente que da el ejemplo. Jóvenes, hombres, mujeres. Luchadores sociales. Los luchadores de nuestro comandante Chávez. Hace 12 años se fundó el Frente, un 29 de junio, fecha oficial. 12 años de esfuerzo, de formación, de lucha, de logros. Cuántas batallas ha dado. Y ahora convocado al Frente Miranda a la batalla productiva económica. Y hemos venido aquí a Las Marías a reactivar este centro de producción. Convoco a todo el pueblo de municipio Crespo, de Eduaca, del Eneal. Los convoco a todos. Por ahí me traje algunos compañeros que me estaban actualizando sobre algunas críticas, autocríticas. Bueno, crítica, autocrítica y acción. Acción productiva. Invito a todo el pueblo al trabajo, a la producción, a la organización. Para eso he venido hasta aquí. A hacer este campamento nacional que lo hemos hecho y se ha hecho en esta tierra maravillosa. Una tierra sagrada en el Estado Lara. Felicito al Frente Francisco de Miranda por toda la labor de 12 años. Y bueno, vamos a ver el Frente Miranda. Por aquí está Silita, la primera combatiente. Está el vicepresidente del socialismo territorial. No, recién electo por el voto popular. Elías Jagua Milano. Quiero decirles algo que no se ha dicho. Elías fue el candidato más votado de todo el país. Elías sacó el 96% de los votos del circuito. Pues récord mundial. Bueno, Elías Jagua que viene del Líbano. Bueno, aquí está Erika Faría, jefa nacional del Frente Miranda, compañera gobernadora. Está la dirección nacional del Frente, la China, Isis, las compañeras, compañeros. Ya con sus hijos, ya 12 años después con sus hijas, creciendo el Frente. El Frente, el Frente crece, el Frente lucha. El Frente con sus consignas, con su amor. Y yo le he dado varias responsabilidades al Frente en el área económica. Pudiéramos decirlo, en el Frente económico. Y ya van echando hacia adelante. Aquí tienen algunos... Bueno, han traído animales de otros proyectos productivos. Han traído, digamos, resultados de otros proyectos en el resto del país. Los han traído para que en este campamento nacional pudiéramos constatar, ver y además mostrar a todo el país lo que son los logros productivos a nivel general de los proyectos que han estado en manos de los compañeros. Vamos entonces a mostrarle a nuestro país cómo la juventud produce. La juventud cree en nuestra patria. Y cómo sí es posible. Le digo, sí se puede. Sí se puede. La batalla de la guerra económica sí se puede dar y sí se puede ganar. Vamos, camarada. Correcto. Bueno, presidente, como usted lo ha dicho, le damos la bienvenida acá a la unidad de producción socialista Las Marías. Una unidad de producción recuperada por el gobierno revolucionario en el año 2009. Y a partir de ahí, un nivel de producción y de activación de la gran potencialidad que aquí tiene. Importante resaltar. Tenemos problemas en el micrófono. Sí. ¿Qué sería? Se va un poco la línea, fíjense. Este, 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 no, el tuyo también está fallando. Sí, ambos. Ambos. Ambos dos. Fíjense ustedes, en este proyecto de Las Marías ha habido una baja sustancial. ¿Por qué? Porque el primer modelo que asumimos a nivel de cooperativa fracasó. Tenemos que decirlo. No podemos autoengañarnos ni engañar a nadie. Fracasó, caballeros. El primer paso de la construcción de un nuevo modelo productivo. Bueno, ahora estamos dando un segundo paso y tiene que ser en firme. Convocar a los trabajadores, a las trabajadoras, a la comunidad. Organizar el modelo productivo. Organizar muy bien la empresa que va a desarrollar y a dirigir. Organizar todo, todo. El plan productivo, la inversión, los insumos. Y demostrar que en el trabajo colectivo, en el trabajo socialista, es superior a cualquier otra forma de trabajo. Así que hoy estamos arrancando aquí en este proyecto de Las Marías. Estamos dando el primer paso a una nueva etapa productiva que supere los errores que llevaron al fracaso al modelo anterior. Así mismo, presidente. Y en ese mismo sentido, importante resaltar la estrategia que hemos estado organizando. Usted nos orientaba a una incorporación progresiva, nuestro aporte como organización en este campo productivo. Y reconocimos en primer lugar cuatro unidades de producción a nivel nacional que tienen potencialidades, que tienen una gran capacidad, con una gran potencia, pero en desuso o con un uso subutilizado. Usted, a principio de este año... ¿El Samán? El Samán es la empresa de propiedad social directa que hemos constituido desde el Frente Francisco de Miranda para la gestión productiva de las unidades de producción en el campo agroalimentario. Este equipo que usted está conociendo acá es el equipo que forma parte de esa empresa de propiedad social directa, luchadores sociales bolivarianos del Frente Francisco de Miranda, compañeros asesores que hemos incorporado porque eso ha sido un elemento importante, presidente. Reconocer la suma e incorporación de compañeros con conocimiento, con vocación para la tarea productiva. Sumar la voluntad política, la disposición que tiene esta organización con los saberes, con las capacidades técnicas y al mismo tiempo con el impulso económico que usted está dando a partir del financiamiento dado. Correcto. Esta es la empresa El Samán. El Samán, así mismo. La empresa El Samán, lo que estoy viendo... ¿Quiénes tenemos ahorita? Tiene todas las funciones... Son cuatro unidades de producción que tenemos. Tiene cuatro unidades de producción en la propia empresa El Samán. Correcto. Una en el Estado coge... ¿Quién dirige la empresa? ¿Quién va a hablar por parte de ustedes? José Hernández. José Hernández. Bueno, comandante Obrero, presidente, bienvenido a este espacio. Felices nos sentimos nosotros de tenerlo acá con nosotros. La empresa de propiedad social directa a Comunal El Samán tiene cuatro unidades de producción. Fundamentalmente para la producción agrícola, vegetal y pecuaria. De ellas, tres se dedican a la producción bovina. Una en el Estado coge... ...para levante y ceba de ganado. Una en el Estado apure para cría y producción lechera. Esta, que es nuestra unidad de producción integral, tenemos la producción de carne, producción lechera en el ámbito de ganado bovino. Tenemos novillas preñadas. Tenemos la producción caprina, queso de cabra y sus derivados. Y estamos incursionando con la producción de cordero, como proteínas alternativas. Y bueno, lo que veo acá es una montaícola, hortalizas de hoja bajo métodos agroecológicos. Creemos que necesitamos desarrollar métodos que sean sustentables en el tiempo, que generen el menor impacto en el ambiente. Y en este momento, bueno, lo desarrollamos a pequeña escala y lo que queremos es poder crecer. Y que nuestro aporte sea mucho más contundente, bueno, para desde nuestro esfuerzo contribuir a la superación de la guerra económica con la producción de alimentos. Correcto. Correcto. Hay que ir consolidando cada empresa. Aprender el arte de la planificación, correcto. El arte de la planificación para la producción alimentaria, agroalimentaria en el campo, es muy distinto a los métodos de planificación industrial o de otra área. Y hay que formarse correctamente todo, formar a quienes dirigen, a quienes administran y a los trabajadores. Motivar a los trabajadores desde todo punto de vista, organizarlos bien y tener una planificación adaptada a los métodos de la mayor productividad posible. Ir consolidando espacios, lo más importante es ir consolidando. Todo esto es producción a baja escala todavía, a pequeña escala. Bueno, ir subiendo la escala con la experiencia. Ir expandiendo la inversión, el trabajo, ir consolidando para ir demostrando también que sí se puede producir más y mejor con los nuevos métodos, con el nuevo modelo que con el modelo explotador-esclavista que por lo general los terratenientes impusieron en nuestro país. Bueno, muchas gracias a los compañeros del SAMAM. ¿No ha aparecido un nuevo micrófono? Bueno, aquí tenemos nuevo micrófono. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí, presidente. ¿Feliz? Estamos... Miguel. Miguel. Miguel Carra de Félix. Mira. Carra de Félix. Mire, presidente, mostramos aquí uno de los resultados de nuestra unidad de formación, como lo hablábamos hace unos minutos, la unidad de formación, el centro de formación Indio Rangel. Esa es una unidad integral y ahí se ha venido desarrollando una actividad igualmente de pequeña escala para la producción de la cunicultura. Uno de los plateamientos que estamos haciendo es la producción de carne alternativa a la bobina, buscando resultados más contundentes en un corto lapso de tiempo. Por eso, entonces, le decían los compañeros... Estos son conejos que se trajeron ustedes. Estos de Aragua. De Aragua. De Aragua. Correcto. Del centro de trabajo y producción Indio Rangel. Indio Rangel. Así mismo. Donde están ustedes y donde hay que dar el paso definitivo para... Consolidación. Consolidación de la propiedad de la tierra y del manejo y control de todo el trabajo allí. Así mismo, presidente. Perfecto. Aquí, ¿qué más tenemos? Esta es otra unidad de producción que estamos promoviendo, que ya tenemos nuestros resultados. Aquí producen... Este queso que usted está viendo es el resultado de la producción hoy. ¿Y no lo podemos probar? Así mismo. Esta es la unidad de producción Al Paladar. ¿Dónde trabajan ustedes? ¿Dónde producen ustedes? Buenas tardes, presidente. Bienvenido a este centro. Felices y contentos. Celebrando nuestro aniversario y nuestra victoria contundente que hemos dado. Al Paladar, bueno, es una empresa de propiedad social. Que estamos trabajando en dos aristas, presidente. Una en la elaboración y producción de alimentos. Una en la elaboración y distribución de alimentos a las diferentes instituciones y entes que promueve el Frente Francisco de Miranda. Y la otra en el procesamiento de producción primaria, presidente, que le han explicado de este lado, de las diferentes unidades de producción del Frente Francisco de Miranda. Que queremos nosotros colocar en los diferentes centros que tenemos uno de ellos que vamos a inaugurar. ¿Está bueno el queso de cabra? ¿Este queso de cabra? ¿Es de cabra? Es de cabra. Esto está exquisito. De verdad. Lo produce la unidad de producción social, el Samán. Pícalo por la mitad. Me da este... Está muy bueno este queso. Por acá tenemos el queso de cabra. Presidente, decía que vamos a colocar nosotros los alimentos de producción primaria al primer restaurante que vamos a iniciar. E invitamos a inaugurar en el centro cultural que se llama Sur 21, el restaurante que vamos a iniciar próximamente en Parque Central, Caracas. Está en el centro de las dos torres, lo que era antes el antiguo cine, el antiguo cine de Parque Central. O sea que ustedes allí van a llevar productos frescos de gran calidad desde la granja... Alternativos también. Alternativos de la granja al restaurante. Así mismo. Bueno, Frente Miranda. De la naturaleza al paladar. Más nada, miren. La compañera Sandra Pérez por aquí es la responsable de la elaboración de alimentos del centro productivo. Y bueno, ella nos puede explicar un poco el menú de lo que vamos a expresar. Bueno, aquí le ofrecemos conejo. ¿Cuál es el conejo? El conejo ese, el conejo al salmorejo. Un corderito al horno, la pierna de cordero al horno. Además te digo que yo no he almorzado, ¿no? Bueno, buen provecho. Porque andamos con Elías, Elías Gómez. Elías y yo andamos en reuniones desde la mañana. Bueno, Elías, ahí hay más. Preparando unos planes, anuncio. Conejo. Pendiente todo. Vamos a ir activando líneas fundamentales del nuevo plan. Este es un chivo. Del nuevo plan. Que va a sorprender a todos. Propios, extraños, amigos y no amigos. Nacional e internacionalmente. Pendiente. Ustedes verán, ustedes verán resultados que nuestro pueblo está exigiendo en materia clave. Pendiente. Hoy estuvimos todo el día trabajando. Pendiente, pendiente. Aquí tenemos entonces un conejito. Sí, ese es un conejito de... Está bonito así, pero más sabroso así, ¿no? Y un cordero al horno. Cordero. Pierna de cordero al horno. ¿Cuál es el cordero este? Ese es el cordero. Cordero al horno. Y preparamos por aquí un chivito a la manera tradicional arense. Ajá. Bueno, esta misma alternativa es la que vamos a implantar ahí en el Centro Cultural, Parque Central, con nuestro restaurante Sur 21. Bueno, un poco para promover el consumo de estas carnes que son tan nutritivas y sanas, pues. O sea, tienen vitaminas, minerales, un alto contenido proteico. Y, bueno, invitar a la gente, al pueblo que coma, que consuma estas carnes, tampoco dejando a un lado la carne bovina, pero esta es una alternativa muy sana, muy sana y que debemos explotar. Además que se produce muy rápidamente. Sí, esa es una de las ventajas, presidente, que esta carne se produce en tres, cuatro meses, a diferencia del ganado. Y, bueno, el pollo también se produce rápido, pero también queremos diversificar el consumo. Pues, entonces, es una experiencia que estamos realizando. Y, bueno, si nos va bien ahí en Sur 21, la idea es instalar en el país algunos centros de producción de alimentos hechos en Venezuela, pues, y por nosotros. Y distribución, en fin, de eso se trata. Miguel. Así mismo. Seguimos, entonces. Nosotros hemos priorizado este plan, este plan de producción, presidente, como lo acaba de ver, es la integración de la producción alimentaria desde la producción primaria hasta el proceso de transformación. Ahora vemos aquí la segunda prioridad en la cual hoy estamos enfocados en el campo económico, como lo es el frente industrial. La promoción de la producción, en este caso, asumiendo la convocatoria para la producción de insumos para la gran misión Vivienda Venezuela. A nivel nacional, tenemos cinco centros de producción y estamos enfocados en la producción, hoy, de cuatro insumos para la construcción de vivienda. Producción de bloques, producción de concreto premezclado, producción de agregado. Y este mes está iniciando la fábrica de puertas entamboradas instaladas en el estado Cogedes, en el municipio Tinaquillo. Este fue producto del financiamiento que usted nos otorgó en el año 2013, en el marco de nuestro decimoprimer aniversario. Y a partir de ahí, fue el resultado, pues, de la instalación de estos centros de producción. Bueno, pido disculpas, pero estaba comiendo las exquisiteces que hace el Frente Miranda. Unas verdaderas exquisiteces. Los felicito. Pronto estaremos en la inauguración y seremos clientes asiduos de Sur 21. Sur 21, allá. Y hay que multiplicar toda una red. Para que ustedes vean lo que decía el comandante supremo Hugo Chávez. Hay que activar mil motores. El Frente Miranda es un gran motor, ahora ya, sí ya lo es, de la lucha económica por la nueva patria. Por la diversificación y de la nueva economía, la economía del hombre y de la mujer, que camina con sus propios pies, que hace con sus propias manos todo, y que piensa con cabeza propia. La economía independiente del hombre simple, sencillo, de la mujer simple, de ustedes, queridos compatriotas, sí podemos, sí podemos. La burguesía, la oligarquía, quiere meterle aquí en la mente a los venezolanos que no podemos. ¿Cómo? Que sólo pueden ellos, los pelucones. ¿Quién dijo? Ah, mire qué sabroso lo que acabamos de comer. Y lo hizo un pelucón. No, lo hizo en las manos sencillas de quienes hacen todo, los obreros, las obreras, los trabajadores, las trabajadoras, los profesionales venezolanos, nuestra juventud. Aprendamos a caminar con pies propios, le digo a todos los sectores económicos de Venezuela. Todos los sectores. Aprendamos a caminar con pies propios. A hacer con nuestras propias manos todos y a pensar con cabeza propia. Ya basta de la dependencia. Con el dólar de la renta petrolera, el parasitismo, ya basta. Eso se acabó, se acabó. Cueste lo que cueste. Venezuela no la va a parar nadie. El petróleo ha bajado cuatro dólares en dos días. Y no, Venezuela no se va a parar. Venezuela va a continuar. Nuestra educación pública. Nuestras grandes misiones, nuestra transmisión, nuestro pueblo luchando con una sonrisa, con una fe en su patria. A Venezuela no la va a parar nada. Ni la guerra económica, ni que baje el petróleo. Nada la puede parar. Y por eso sigo insistiendo. Moral, moral, trabajo, trabajo. Aprendamos a hacer las cosas con nuestras manos todos los días. Un día sí, otro día también y otro día también. Y a caminar con pies propios. Y a pensar la patria con cabeza propia. Felicito al Frente Miranda. Estos muchachos, estas muchachas, que han llegado lejos. Y van llegando cada vez más lejos. En el esfuerzo por construir patria. Frente Francisco de Miranda. Hay que seguir cumpliendo la misión y las órdenes del gigante Hugo Chávez. Al servicio del pueblo venezolano. Felicitaciones. Feliz. Feliz. Aquí estamos con otro frente priorizado de trabajo en el campo productivo. Como lo es el sector turismo. Nosotros hoy estamos bajo la gestión de dos proyectos. Uno en la isla de Margarita, presidente. Estamos gestionando un hotel que igualmente forma parte de esa misma ecuación a la que usted acaba de decir. En el año 2009 fue entregada una cooperativa. Desafortunadamente no tuvo los resultados esperados. Ese es el hotel Aullante Puy, ¿no? El Aullante Puy es la empresa que hemos constituido. Empresa de propiedad social directa. Para la gestión de los proyectos turísticos. ¿Tiene su playita el hotel? El hotel no. Pero queda a escasos metros de la playa en Por la Mar. Estado de Nueva Parta. Y el otro proyecto es el campismo ecológico en la isla La Tortuga. Excelente. Campismo en la isla La Tortuga. Así mismo. Campismo ecológico en la isla La Tortuga. Bueno, el próximo que hagan me invitan. Correcto. Ahora julio, agosto. Son meses, semanas, donde hay que tomar aunque sea tres días. ¿Verdad, Silvia? De vacaciones, ir a la playa. Yo quiero ir a ese campismo. Bienvenido. Y que siga desarrollándose este concepto. Fíjense ustedes. La revolución no tiene problemas en reconocer cuando en el experimento de construir un nuevo país superamos el esclavismo del capitalismo y pasamos a una nueva fórmula. En algunas fórmulas ha habido problemas. Algunas han fracasado. Pero inmediatamente debemos retomarlas. Y con el espíritu del socialismo intacto, comenzar a ser productivas todas las unidades del campo, como esta de las marías donde estamos, productivas, o unidades turísticas como esta. Ese es el espíritu. Invencible el espíritu. Y si hay dificultades, las enfrentamos y las superamos. Y si una fórmula no dio resultado, la cambiamos y adoptamos otra fórmula. Trabajo, trabajo, hasta que hagamos productivos y comience su crecimiento cada unidad económica que le corresponde al Frente Miranda en el caso que nos ocupa hoy. Gracias. La Virgen del Valle las bendiga. Piñonate es una fruta típica de allá de Margarita, prácticamente de una sola región que se llama San Juan. Es piñonate y es hecho con pura lechosa, con la fruta, con la concha, con todo. Ese es el postre, presidente. Ese es el postre de hoy, pues. Margarita. Ya no las vamos a comer. Gracias. Bueno, recibamos la bendición de la Virgen del Valle. Para seguir navegando por la patria buena. Vale. Por aquí tenemos... Presidente, aquí tenemos el ámbito cultural. Son dos proyectos que estamos desarrollando en la ciudad de Caracas. Uno, como ya le decían los compañeros, fue la recuperación en el año 2012 del Centro Cultural Parque Central. Y desde ahí, pues, la promoción de toda una oferta cultural. Y el otro es una radio FM en Caracas. 106.9. 106.9. Te confieso que no la he escuchado. Oye, ven. A partir de hoy la empiezo a escuchar. Oye, ven. 106.9. 106.9. La radio del frente Francisco de Miranda. Desde el corazón de Katia. Y este es el proyecto de confección de piezas textiles. Ese es un obsequio que le tiene el equipo. Excelente. Yo le dejo acá. Qué belleza. Así mismo, al compañero Franklin Acosta. Qué buen trabajo de diagramación esta franela, ¿verdad? Sí, presidente. Bueno, este es un trabajo que nosotros lo realizamos a través de una técnica que se llama cuatricomía. Y por eso tiene este nivel de calidad. Nosotros tenemos nuestro taller. Y en este taller, la empresa La Hebra cuenta con 26 productoras, 26 trabajadoras. Quienes hoy confeccionan y dan el saludo y este obsequio de estas prendas que han sido confeccionadas con mucho cariño para usted. Y bueno, aquí tenemos una gran gama de nuestros productos que realizamos en nuestra empresa. Por la cual nos sirve, o nuestro principal objetivo ha sido para abastecer la demanda de nuestra organización. En un primer objetivo. Y en un segundo objetivo poder contribuir en este ramo, que es el ramo textil también, a apoyar en esa guerra económica. Apoyar en este ramo, en la confección, a la revolución bolivariana para apoyar a la guerra económica también, a enfrentar esa guerra económica. Este es un regalo para mí, ¿verdad? Ese es un obsequio que le hace el equipo de La Hebra, presidente. Oye, entrégamelo. Nadie me lo ha entregado. Tú mismo, tú eres el hombre. Bueno, muchas gracias. Agradezco profundamente, de verdad. Y me lo llevo con Silita, Silita. Muchas gracias. Sigan para adelante. Fíjense ustedes, Elías Agua, Milano. Fíjense lo que es la economía social, la nueva economía popular. La nueva economía. La nueva economía. La inversión que hay que hacer a través del Banco Bicentenario del Pueblo. A través de todos los fondos de inversión que tenemos. Y apoyarnos en motores de vanguardia. ¿Qué es el frente, Francisco de Miranda, ahora en el campo económico? Un motor de vanguardia de la nueva economía. Un motor de vanguardia para ir consolidando modelos productivos exitosos en un área. La textil. En otra área, la cultura. En otra área, el turismo. En otra área, la construcción. En un área fundamental, la producción de alimentos. Agrícolas y agroalimentarios. Y consolidando espacios en todos los estados, en municipios claves. Luego ir a la expansión, al crecimiento. Y al apoyo, al auxilio, a la ayuda de otras experiencias que hay en el campo campesino. De los movimientos de pescadores. Del movimiento popular. Porque solo el pueblo salva al pueblo. Nadie. Un pelucón no va a venir a salvar al pueblo. Ellos lo que están es metiendo puñalada y puñalada a la economía. Para ver si desangran la economía. Y arrodillan al pueblo. Y ni desangrarán la economía. Y menos arrodillarán jamás al pueblo de Venezuela. A nosotros no nos arrodilla a nadie. Elías Aguamilano, un comentario. Bueno, presidente. En primer lugar, contento de estar en la conmemoración de un nuevo aniversario de este instrumento para la lucha socialista que dejó el comandante Chávez. Y que nos tocó conocer la experiencia desde el principio. Y en esta etapa productiva que han avanzado, como usted ha dicho, cuando el comandante llegó y la revolución llegó, el pueblo estaba expropiado de los medios de producción y del saber. Por eso es muy fácil cuando la burguesía cuestiona cuando el pueblo no ha tenido éxito en algún proyecto. En muchos otros sí los ha tenido. Entonces la burguesía se agarra de aquellos donde el pueblo no tuvo éxito para decir que el pueblo no puede. Para desmejorar y desmoralizar al pueblo en su capacidad de producir, de apropiarse de los factores, de los medios de producción para producir bienes y necesidades. Por eso yo creo que esta etapa que hemos avanzado, en la que estamos, asignándole tareas al frente, las comunas como una etapa superior de todos aquellos esfuerzos iniciales que se hicieron, de los núcleos endógenos, las cooperativas. Que eran los instrumentos que habían para el momento. Y que luego se fueron desarrollando y perfeccionando. Van apuntando en el camino de un pueblo con una cultura del trabajo, una cultura productiva. Y nosotros, presidente, como yo sé que usted lo defiende, lo defiende en todos los espacios del debate interno, del debate externo, prefiere seguir apostando el pueblo. Que va a tener éxito. Yo no tengo la menor duda de que nuestro pueblo va a tener éxito en una nueva cultura productiva a seguir equivocándonos con la burguesía. Así es. ¿Cuál es el mayor fracaso de la burguesía, Elía? 80% de miseria, pueblo con 25% de desempleo abierto y el resto del pueblo con desempleo de este que llamaban informal, empleo informal. Y sin un aparato productivo, la burguesía no tenía aparato productivo en Venezuela. Así es, precario. ¿Cuál es el fracaso de la burguesía? Un 20% del pueblo analfabeta. Ah, un pueblo enfermo, un pueblo sin vivienda. La construcción del socialismo ha llegado para atender integralmente la vida de un pueblo. Y un elemento clave es construir una nueva economía. Es lo más difícil. Todo lo demás lo hemos venido haciendo. Y bastante bien. Cambio político, la nueva democracia, el nuevo liderazgo, el nuevo pueblo, los nuevos valores políticos, la nueva cultura política de un país. Los grandes cambios políticos, la nueva constitución. Los grandes cambios sociales. Y el estado de las misiones sociales. Misiones, grandes misiones. Todas marchan bien. Una mejor que otra. La gran misión vivienda Venezuela. La gran misión barrio no barrio tricolor. La gran misión barrio adentro. Hasta la misión nevado, que es una misión bien bonita. Todas las misiones marchan. El estado de las misiones. El cambio social. Ya el pueblo no está huérfano. El pueblo sabe que tiene un gobierno. Y un poder que lo protege, que lo ama, que lo abraza. Ahora, el gran cambio. El cambio de los cambios. Que tenemos que lograr construir, forjar y activar mil motores para que se logre. Es la independencia económica. Doble independencia, jóvenes. Doble independencia. Tenemos que independizarnos. De la burguesía parasitaria venezolana, o con cédula de identidad venezolana, que no son nacionales. Los pelucones. Ustedes saben quiénes son los pelucones. Es la primera independencia. Tenemos que lograr, más temprano que tarde, la independencia de los factores que hacen sufrir al pueblo. Y la segunda independencia es independizarnos del ingreso petrolero. Lograr que Venezuela genere los suficientes recursos para que el petróleo sea complementario y no sea lo fundamental. Las dos grandes independencias de una central, la independencia económica. Esa es la gran tarea, muchachos. Ustedes van por el camino. Y ustedes están en una escuela, pudiéramos decir, del socialismo de lo pequeño. Prepárense para lo grande. Prepárense para lo grande. Hace 200 años, jóvenes como ustedes estuvieron en la escuela de la batalla aquí y de la batalla allá. Y de repente un muchacho que nunca había agarrado un fusil, agarró un fusil, se montó en un caballo y se fue para la batalla de Tahuanes. En 1813. Campaña admirable. Y ese mismo muchacho que se fue a la batalla de Tahuanes, terminó en la batalla de Ayacucho. En 1824. Lo mismo pasa con ustedes y pasa con toda la juventud que está en actividades productivas, actividades económicas. Estamos en la batalla ahora acumulando experiencia, fuerza, esfuerzos, capacidades. Hoy ustedes están en la batalla aquí del socialismo todavía de lo pequeño. Consolídenlo porque después vienen las grandes batallas. Del socialismo en lo grande. En los grandes motores del desarrollo, del turismo como gran motor. De la industria textil como gran motor. De la industria de la vivienda y la construcción como gran motor. Y el motor de todos. ¿Ustedes saben cuál es el motor de los motores? A la producción agroalimentaria, la papa. Ese es el motor de los motores para el desarrollo de lo que va a ser la Venezuela Potencia. Los felicito pues. Que Dios los bendiga. Ahora le doy el pase a la periodista, ¿verdad Félix? No. No, todavía no Miguel. Correcto. Bueno sí, presidente. Ya con esto entonces cerramos esta síntesis de los centros de producción. Que bueno, es nuestra contribución. Bueno, le ratifico el saludo al pueblo de Lara que se está conectando por radio, por televisión. Aquí estamos. En el municipio Crespo. Crespo. Saludos a toda la gente de Doaca. Estamos en un campamento nacional del Frente Francisco de Miranda. Que se ha concentrado aquí como un campamento casi guerrillero. Campamento guerrillero del Frente Francisco de Miranda para las grandes tareas. Cumpliendo y celebrando 12 años de su fundación. Guerrilla económica para avanzar a la gran ofensiva contra los pelucones y peluconas. Todo el mundo preparado. No digo más. Vamos a actuar y todos verán. Bueno, vamos a darle el pase a la periodista y nos vamos al campamento. Los invitamos al campamento. Bueno, vámonos para el campamento. Le doy el pase a la periodista, María Ángela Pineda. Adelante. Bien, muchísimas gracias, presidente. Así es. Y nosotros continuamos desde acá, desde la unidad de producción socialista Las Marías, en el municipio Crespo del estado Lara. Felicitaba el Ejecutivo Nacional al Frente Francisco de Miranda. No solamente por cumplirse hoy 12 años de su aniversario, sino también por su labor socioproductiva en todo el país en pro del desarrollo de la economía de nuestro país. destacaba que es necesario lograr la independencia de aquellos factores que desestabilizan, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el normal desenvolvimiento y desarrollo de la economía, de la producción en nuestro país. Y por supuesto también hacía un llamado a todos los empresarios de nuestro país a asumir una labor para, por supuesto, contribuir a lo que tiene que ver con el desarrollo de la producción nacional. Nosotros continuamos acá, el presidente de la república en estos momentos se traslada en un recorrido que continúa realizando acá en la unidad de producción socialista Las Marías. Y por supuesto, en este momento termina de hacer ese recorrido por los stands de socioproductivos, también hacía un recorrido por el stand gastronómico. Allí degustó de varios platos como cortes de carne, también productos al vacío y degustación de proteínas alternativas. En este momento, el presidente de la república, Nicolás Maduro, se moviliza desde el set ubicado con respecto a lo que era el tema del abastecimiento y por supuesto, la producción que se impulsa desde acá del estado Lara en esta unidad de producción socialista Las Marías. Importante mencionar que este es un campamento ideológico ubicado en el municipio Crespo del estado Lara. Importante también destacar que en este doceavo aniversario del Frente Francisco de Miranda, están ubicados o están enfocados en tres ámbitos principales, como son el ámbito agrícola, el industrial y el turístico. Se desarrollan trabajos productivos en cada una de estas áreas para, por supuesto, contribuir con el desarrollo económico del país. Ellos también hablaban en este recorrido que hacían por cada una de las exposiciones que presentaban el día de hoy al presidente de la república. Los tres ámbitos priorizados también participa el Frente Francisco de Miranda en el abastecimiento, precios justos y promoción de la producción primaria de alimentos que contribuya a la superación de la guerra económica. En cuanto al abastecimiento, se planifica la distribución de alimentos en las bases de misiones a través de 304 luchadores conformados como promotores de una nueva cultura alimentaria en coordinación con la misión alimentación. También destacar que son más de 300 luchadores formados a través del Frente Francisco de Miranda y que se desenvuelven a través de cada uno de los territorios en las bases de misiones ubicadas o desplegadas en todo nuestro territorio nacional. También se impulsa desde el Frente Francisco de Miranda tareas como procesos de fiscalización y precios justos. Estos trabajadores son formados como fiscalizadores populares y contribuyen al proceso de fiscalización a los diversos establecimientos, no solamente establecimientos del Estado, establecimientos públicos, sino también establecimientos privados. También se discute con la militancia el aporte al proyecto nacional Simón Bolívar, no solamente a los integrantes del Frente Francisco de Miranda de acá del Estado Lara, sino de todo el país. En estos momentos vamos a conversar con una de las integrantes que el día de hoy también se encuentra acá, María Oramas. Cuéntenos un poco su participación y la importancia, el significado que tiene no solamente el Frente Francisco de Miranda, sino ese trabajo a través del turismo que ustedes desarrollan en nuestro país. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia tan hermosa y tan productiva que tenemos en el Frente Francisco de Miranda a través de nuestra operadora turística que se llama Aullantepuy. Aullantepuy nos ayuda a impulsar dos ofertas de servicio que ya tenemos consolidadas, que es el Hotel Aragüat del Caribe, en Margarita, y un campismo ecológico en la Isla de la Tortuga. A través de estas dos ofertas nosotros hemos salido al turismo nacional y entonces estamos impulsando todo lo que es ese movimiento del ecoturismo, el turismo de naturaleza, el turismo amigable, para que el país sepa que nosotros estamos también aportando de nuestra trinchera de lucha del Frente Francisco de Miranda en el turismo. ¿Participación específicamente en cuanto al Frente Francisco de Miranda en estos dos años de aniversario? Bueno, fíjate, yo tengo una experiencia muy enriquecedora, yo no soy luchador social del Frente, pero el Frente me dio la oportunidad de incorporarme y de poner mis conocimientos en el área turística, mis conocimientos en la hotelería, al servicio. ¡Vámonos! ¡Vamos, ven! ¡Bienvenidos! ¡Vamos, vamos! Con mucho cariño para todos ustedes, bienvenidos en el cantar de aquí. ¡Ah! Parillo, parillo, que cantas por donde quieras, vamos a humir el cantar, va a cantarle a Venezuela, la tierra que pare machos, y no se dan donde quieras, esos que arriesgan la vida cuando toca defenderla, como lo hizo Bolívar, el que el libertador fuera y que luchó a caballo y espada por defender nuestra tierra. Y nosotros que no podemos hacerlo como lo hicieras, vamos a hacerlo cantando, pero con voz altanera, que retumba en los caminos, que recorra las fronteras, para mantener en alto, pisar nuestra bandera, ya que desde muy pequeño, recorre por las venas a mar, querer y sentir nuestra patria a Venezuela. ¡Vámonos por la bulla! ¡Vámonos por la bulla! ¡Vámonos por la bulla! ¡Vámonos por la bulla! ¡Todos activos! ¡A ver, un aplauso! ¡Que se escucha fuerte! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Y voy allá! Ay, el tema voy a cambiar Por una causa en reclamo Que no se olvide el folclor Vida del venezolano Me voy a unir a la lista De copleros afamados Y en mi inspiración los nombro Para jamás olvidarlos Al carrao de palmarito Por copleros vergatarios A Luis Lozada el cubiro De los llanos veteranos Ángel Luis Criollo y Loyola Viejo cantor afamado Y al grandioso florentino El que cantó con el diablo Y al vistoso Simón Díaz Por su famoso caballo Me despido por ahora Para volver no sé cuándo Y nombrar más cantadores A que se quieran luchando Por defender el folclor Y costumbre mi llano Y al frente Francisco de Miranda Gracias Bienvenido una vez más Presidente Nicolás Maduro A este campamento ideológico Venezuela potencia Del frente Francisco de Miranda Nuestro campamento Nuestro campamento Batallón Comandante Hugo Chávez Constituido por cuatro compañías Presidente Las cuatro compañías Que hemos constituido En este campamento ideológico Presidente Nicolás Maduro La compañía La compañía Libertador Simón Bolívar La compañía Comandante Fidel Castro La compañía Comandante Che Guevara Y la compañía Francisco de Miranda Presidente Nicolás Maduro ¡Ordene! ¡Ordene! ¡Es sobre este frente Que luchará junto al pueblo Hasta la victoria siempre ¡Y dependencia En parte socialista Viviremos y venceremos! ¡Que viva el frente Francisco de Miranda ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Cómo está la moral! ¡Alta! ¡Muy alta! ¡Como es mi derecha Y que viva el socialismo ¡Carajo! ¡Que dice mi pueblo! ¡Contra Chávez No hay imperio que pueda Ya está hecho millones Y listo para el combate En defensa de la humanidad Chávez, revolución Y pueblo Bueno, una vez más Bienvenido, presidente A nuestro campamento ideológico Venezuela Potencia Decíamos que está constituido Por el batallón Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías Y por cuatro compañías La compañía Libertador Simón Bolívar La compañía Comandante Che Guevara La compañía Fidel Castro Ruz Y la compañía Francisco de Miranda Excelente Muchas gracias A Lólimar Coromoto Lólimar Coromoto Adán Me recuerda Adán Coromoto Lólimar También A este tremendo cantante De 20 años Del frente Francisco de Miranda Yul Contreras Ya le dije Que se preparara Porque En unos minutos Están los músicos Bueno, no Pero tiene que prepararse En unos minutos Vamos a tirar un contrapunteo Entre Yul Y Escalona ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Aprobado Les doy 15 minutos Para que Calienten la garganta Julia Escalona Vamos a ver De Portuguesa Y del Táchira Vamos a ver Un saludo A la Dirección Nacional Al Estado Mayor Nacional Del frente Francisco de Miranda Camaradas María Isabela Yuramí Jessica Mari Carmen María Victoria Miguelito Isis Ochoa Alta Comisionada Para La Paz Margaud María Rosa Angélica Leonel Alexander Erika Faría ¿Ustedes la conocen? Lo que queda Lo que queda De ella Un saludo A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana En pleno Al Mayor General Vegas González Nuevo Comandante General De la Milicia Nacional Bolivariana Al General Zamora Santelí Jefe De Sodi Lara Al General Elías Moreno Martínez Comandante De la 14 Brigada De Infantería Al General Mirabal Herrera Segundo Comandante Y Jefe Del Estado Mayor De la Sodi Lara Al General Martín Martín Maldonado Jefe Del Comando De Zona Número 12 De la Guardia Nacional Bolivariana Al Coronel Rafael Darío Al Coronel Rafael Darío Bello Comandante De Agrupamiento De la Milicia Oeste Del Ara Cacique Arichuna Que Viva El Cacique Arichuna Bueno Gracias Unión Cívico Militar Base Y Columna Vertebral De la Nueva República Gracias hermanos Compañeros Igualmente Quiero Saludar A nuestro compañero Vicepresidente Del Socialismo Territorial Ministro De Comuna Y candidato Más votado Del país Sacó el 96% De los votos Se trata De Elías Jagua Milano De Miranda Pal Mundo Al Comandante Reyes Reyes Protector Del Ara Camarada A la Almiranta En Jefa Carmen Teresa Meléndez Riva A la Primera Combatiente Silita Flores Bueno Un saludo A todos Los compañeros Compañeras Estamos Precisamente En este Campamento Nacional Del Frente Francisco De Miranda Para No hay mejor Forma de celebrar Un aniversario De un Frente De vanguardia Que celebrarlo En medio Del campo Con la Brisa Fresca Del Estado Lara Y planteándose Desde su Corazón Un Un balance De estos 12 años De lucha 12 años De lucha Y sobre todo Planteándose Lo más importante De todos Con la misma Fe Del primer Día En que Lo juramentó Nuestro Comandante Chávez Plantearse Las tareas Del futuro De la patria Frente Francisco De Miranda Vanguardia Revolucionaria De la patria De Bolívar De la patria De Hugo Chávez Quiero saludar Al alcalde También Miguel Valesillo Camarada Alcalde Saludos Solidarios Y revolucionarios Quiero saludar También A los diputados Diputadas Del Estado Lara Julio Chávez Por aquí Presente A los candidatos Y candidatas Electos Por el voto Del pueblo Al presidente Del Instituto Nacional De Capacitación Y Educación Socialista El INCES Ángel Wickelman ¿Se apellido de dónde es? Es nombre Ángel Es el apellido Pero se lo pusieron De primero Para que tú veas Quien leyó Tu nombre Dijo no Wickelman Debe ser el apellido De Londres Saludos Queridos camaradas A todos Así que Hemos estado Revisando Con El Estado Mayor Nacional Del Frente Con el compañero Elías Que es el padrino Protector Del Frente Miranda ¿Verdad? Lo declaramos así A partir de hoy Declaro Oficialmente Elías Agua Padrino Protector Del Frente Francisco De Miranda Aprobado Ahora sí Me siento Muy motivado Y feliz De estar aquí Entre ustedes Queridos Hermanos Y hermanas Y de ver En sus ojos El brillo De nuestro Comandante Chávez Y ver En el brillo De los ojos De los hijos E hijas Que ustedes Han venido Pariendo Para la patria La misma alegría La misma sonrisa Porque los revolucionarios Tenemos que llevar Siempre En todas las batallas Que nos toquen la vida En las buenas Y en las más buenas También Siempre tenemos que llevar Una sonrisa Una fe Una confianza Que defendemos La causa más hermosa Que jamás se haya defendido En esta tierra La causa De la revolución Bolivariana De la revolución Socialista De la revolución De Cristo Redentor Esa es la causa Nuestra Y nunca va a haber Obstáculos Dificultad Problemas Que pueda ser Superior a esa causa ¿Ah? Jamás Nunca Miren donde vamos ¿Quién lo iba a decir? En estos días Voy a cumplir 26 meses En que asumí El puesto de mando Que me dejara El comandante Hugo Chávez Por el voto Del pueblo 26 meses Que parecen 26 años Caballero De batalla Diaria Y nunca Ni un segundo De ninguna De las madrugadas De las mañanas De las tardes De la noche De todos los días De estos 26 meses He tenido Ni un Milímetro De duda De la fuerza De nuestro pueblo Para enfrentar Las dificultades Y para vencerlas En las condiciones Que sean Como sean Cuando sean Donde sean Tengo Fe Absoluta E infinita En nuestro pueblo Porque además Nosotros trabajamos Para eso No es una fe En el aire Así como pasa El aire Pasó Nosotros Trabajamos Todos los días Para atender Los problemas De nuestro pueblo Para educar En valores En nuevos valores A nuestro pueblo Todos los días Y cuando digo Y cuando digo Nosotros Digo Frente Miranda Digo Fuerza Armada Nacional Digo Comunas Digo Consejos Comunales V Che Son millones Somos millones Que estamos Todos los días Mira allí Trabajando En una comunidad Visitando Una casa Otra Atendiendo al pueblo Con amor Siempre con la verdad Siempre con la verdad Cuando yo llegué aquí ahorita Al pueblo A la placita bellísima Que llegamos Una plaza bellísima El Eneal Y estaba lo más bello De la plaza El pueblo Con su sonrisa Con su palabra Se me acercó Una muchacha Aquí tengo el teléfono Ahorita la vamos a llamar Para hablar con ella Se me acercó Un periodista De la radio Fe y Alegría Y me dijeron Presidente Lo quieren engañar Acobidado Yo le dije Está bien Tú tienes tu verdad Deja que yo descubra La verdad De lo que tú dices Y de lo que voy a encontrar Nosotros siempre andamos Con el corazón abierto A escuchar al pueblo Y más allá A quien quiera Venir a hablarnos Y después le dije Cuando llegamos aquí ¿Te das cuenta? Que no era exactamente Lo que tú habías dicho Quiero que sepas Que Yo ordené Que se hiciera Un campamento Nacional Por el 12 aniversario Del frente Francisco de Miranda Y dije Vamos a hacerlo En uno de los proyectos Que hay que recuperar Y meter la energía Y meter la energía nueva Fuerza nueva Ya Adentro De la montaña Adentro Del estado Lara En las Marías Vamos para allá Además le di la orden Tráiganse todo Lo que produce Los conejos El queso sabroso De cabra Las cabras ¿Qué fue primero? ¿El queso o la cabra? Todo, todo Tráiganse todo Para que hagamos una evaluación Y veamos la verdad Y aquí estamos Precisamente En un centro Donde Uno de las Modalidades productivas Después de recuperarse En el 2009 Fracasó Una cooperativa Quizás el concepto Con que se asumió Fue equivocado Seguramente No hubo un concepto Empresarial Hay que tener Un concepto De empresa Si es empresa De cooperativa Es empresa Si es empresa Socialista Empresa Con su dirección Con su plan Con sus responsabilidades Bien definidas No una cosa Allí medio Anarquista Caótica Como a veces Lamentablemente Son los errores De los pueblos Cuando Toman el mando De su propio destino Siempre se comete Un error aquí Y un error allá Yo le decía Elías ahora El principal error Que no debemos cometer Nunca jamás Es negarnos A ver la verdad La realidad El fracaso Y el error más grande Que ha habido Sobre estas tierras Lo cometió La oligarquía Terrateniente O no Sobre la base De la oligarquía Terrateniente En doscientos años Después De que rompimos Amarras Con la colonia española En doscientos años Se acumula El ochenta por ciento De pobreza Díganlo En los campos En las calles Hay que decirlo Uno y mil veces Ochenta por ciento De pobreza Veinticinco por ciento De desempleo Abierto o más La privatización Y ausencia De educación pública De calidad Para nuestro pueblo Cuántas cosas El ingreso De nuestro pueblo En la nada Nuestro pueblo Huérfano De todo Huérfano De todo Así que Sobre la base De esa experiencia Vamos a iniciar Esta nueva etapa Érica China Padrino Elías Sion Tiene que pedir la bendición Padrino se le pide La bendición ¿Verdad? Y después Se le pide la propina Para lo fresco Entonces Bueno Aquí están las propuestas ¿Correcto? Vamos a ver Las propuestas Que me ha hecho El Estado Mayor De este encuentro Nacional Que ustedes Han sostenido Para el fortalecimiento De todos los proyectos El Frente Francisco de Miranda Tiene 16 proyectos hoy Que debe consolidarlos Bien consolidarlos En todo su sentido No es lo mismo La organización Para producir en el campo Para producir Ganado ¿Verdad? Para producir conejo Para producir carne Para producir leche Para producir cebolla Maíz No es lo mismo La organización Para dirigir Prever Invertir Y encontrar La mejor tecnología Para los mejores resultados Que La forma De organizarse Para producir Por ejemplo Materiales de construcción Para la gran misión Vivienda Venezuela O la forma De organizarse Para producir Pantalones Camisas Franelas Textiles Responden Responden a lógicas Aunque estén En el campo De la economía Y de lo económico Y de lo productivo A lógicas distintas Y el Frente Miranda Con su capacidad Teórica Política Doctrinaria De pensamiento Socialista Debe Poner atención A estos temas Tanto en el campo De la formulación De la planificación Y de la teoría Como en el campo Práctico De los resultados De la acción Y resultados concretos ¿No? En ese sentido Hay tres propuestas ¿Verdad? Doña Erika Faría Le voy a dar la palabra A Erika ¿Verdad? Para que dé un saludo A nombre del Frente Miranda Y va Dibujando las propuestas Para ser sometidas A la decisión Adelante Erika Sí, presidente Bueno, muy contenta De encontrarnos Acá con estos compañeros Que son La expresión De los equipos Que trabajan Tanto en la organización En la formación Como en la producción A nivel nacional Del Frente Francisco de Miranda Este campamento Produjo un documento Presidente Yo le voy a hacer Entrega formal De ese documento Con sus conclusiones Un documento Que sintetiza El debate De tres días acá Y donde bueno Estuvimos no solamente Discutiendo sobre el tema De cómo el Frente Se incorpora Al tema productivo Sino también La situación política nacional E internacional De nuestra revolución Y yo quiero decirle Que es un acuerdo Del Frente Francisco Hoy No solo ratificar Que eso ya En el Frente Pudiéramos decir Está dicho De muchas maneras Sino decirle a usted Que usted cuenta Con este Frente Para cualquier decisión Que en materia política Económica Y militar Usted tome Para defender Nuestra revolución La revolución De Bolívar La revolución De Chávez La revolución De nuestro pueblo Nosotros 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 Entre las actividades Que estuvimos Discutiendo Para presentarle A usted Una propuesta Un poco en el espíritu De nuestro supremo Comandante Del tema de misiones Grandes misiones Y micromisiones Le queremos presentar De hecho ahí está La propuesta Una micromisión Que lleva como nombre Francisco de Miranda Y que tiene que ver Con la participación Del Frente En todo el tema Económico Productivo Ahí está la propuesta Para que usted la valore Y bueno Nos de sus orientaciones Otra de las propuestas Es una escuela Que ya nosotros Tenemos gracias A nuestro protector El compañero Elías Agua Milano Cuando era Ministro de Agricultura En Aragua En la escuela Indio Rangel Ahí estuvimos Con nuestro comandante El líder supremo Hugo Chávez Y le estamos pidiendo A usted Que no solamente Nos ayude a potenciar Esa escuela Sino también A ampliar La capacidad En cuanto al uso De la tierra Para incorporarnos A la producción De semillas Y de otros productos Necesarios Para el renacimiento Económico Al cual usted Nos ha convocado Y la otra propuesta Que le tenemos Ya es en el ámbito social Usted sabe Nosotros por orientación Suya Construimos Vamos parte por parte ¿Les parece? Como usted diga La primera propuesta Primero agradezco La entrega De este documento Y vamos a hacer Un esfuerzo De difusión Fíjense Este documento Experiencia Del Frente Francisco De Miranda En la construcción Del modelo económico Socialista Apuntes para el debate Junio 2015 Cuatro partes Tiene el documento Primero la introducción Que la titulan La visión A partir de la experiencia Aportes filosóficos En el marco De la construcción Del nuevo modelo Económico Productivo Socialista Después viene La segunda parte Del documento Contexto Actual El parto De lo estratégico Desde la urgencia Fíjense ustedes Que hay orientaciones Ya con el título Hay una visión Y una actitud El parto De lo estratégico La economía productiva La estabilidad económica La superación De los elementos De la guerra económica Desde la urgencia Desde la urgencia Que nos han metido Todos estos bicharacos Que están desesperados Por destruir Venezuela Y no entienden Ni van a entender nunca Por eso el 6 de diciembre Que viene Este pueblo Le va a hacer entender Con votos Lo que no quieren entender Con palabras El 6 de diciembre El pueblo Va a hacer justicia Contra los pelucones Y parásitos Ustedes verán No digo más Ustedes verán A este pueblo Crecerse No volverán No volverán No volverán No volverán Aquí hay un conjunto De elementos claves Fíjense Los voy a leer Titulares Segunda parte Del documento Contexto actual El parto De lo estratégico Desde la urgencia Primer elemento Que tratan Realidad Que revela La disminución Del ingreso De la renta Petrolero Es una realidad Además Estados Unidos Ha entrado A través del método Destructivo Del fracking A ser Un gran productor Mundial Y cambió El mercado Petrolero Así que Tenemos que Ver como Una oportunidad Para el desarrollo La situación De los precios Y del mercado Petrolero Seguir defendiéndolo Como lo estamos Haciendo Pero verlo Como una realidad Hay que cambiar La mentalidad Después ustedes Hablan Una guerra económica Basada en la Acumulación Del modelo Económico Capitalista Que subsiste Tremendo Es como que se vieron Con Tony Bosa ¿Verdad? Si estuvo aquí Estuvo aquí Presidente Estas son las claras Tesis de Tony Bosa Un hombre sencillo Del pueblo Que es mejor Economista Que todos Los premios Nobel Que podamos Conocer De los últimos Treinta años Un hombre Iluminado Herencia de un patrón Cultural Que potencia El trabajo Que no genera Valor El bachaqueo La especulación El robo Los antivalores Que caen encima Después viene Corregir el rumbo Para llegar Al lugar Correcto Correcto Corregir Todo lo que Tengamos que corregir En macropolítica En micropolítica Etcétera Etcétera Estoy listo Para recibir De ustedes En los varios días Que les queda Aquí todavía Recibir las propuestas Concretas Que es lo que Debo cambiar Crítica Autocrítica Rectificación Y acción Lo que ustedes Recojan Del pueblo Lo que ustedes Vean Y vivan Junto al pueblo Que me pueda Servir a mi De arma Para accionar Políticas De ofensiva Y para rectificar Políticas Que no estén Dando resultados Yo necesito Los ojos De ustedes La palabra De ustedes Para poder actuar Conectado Con la verdad Y con la realidad Se entiende ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Sí Aprobado Necesidad Así Así entiendo esto Corregir el rumbo Para llegar Al lugar Correcto Necesidad De potenciar Integralmente Las capacidades Del Estado El ahorro De divisas Como fuente De recursos Y la generación De nuevas fuentes De divisas Aquí me están Proponiendo Las micromisiones Muy bien Así como ustedes Me proponen Yo estoy de acuerdo Con la propuesta Aquí la estaba viendo Pero tomando Este documento Que en las primeras Pinceladas Tiene esta fuerza Y esta certeza Que hay otros elementos Del documento Yo les propongo También métanse A ver A pensar Que Puede hacer El Frente Miranda De más Para generar divisas ¿Qué pueden hacer ustedes? Por ejemplo El mercado De las flores De Rusia Es un mercado Abierto para nosotros Aún En un porcentaje Muy mínimo De ocupación De lo que Puede asimilar Ese mercado Que se ha abierto De ejemplo Pequeño ejemplo Los mercados De la China Para cualquier Producto Que nosotros Creemos Está abierto Total y Absolutamente Para Venezuela Está abierto Total y Absolutamente Los mercados De Mercosur Aquí Es una tarea Especial Que yo les dejo Hoy En medio De este Congreso Nacional De este Campamento Nacional Del Frente Francisco de Miranda A sus 12 años Les dejo la tarea De conectarse Con una Micromisión Económica Nueva Que es Generar Nueva Fuentes De divisas Para el país Para los gastos En divisas Que necesita El país Más allá Del petróleo Aquí se está Proponiendo Aprobar Y a escribir A la Fundación Frente Bolivariano De Luchadores Sociales La creación De la Micromisión Productiva Francisco de Miranda Destinada A la promoción De proyectos Socioproductivos Aprobado Nacen las Micromisiones Productivas Económicas En segundo lugar Aprobar un fondo De inversión En este caso Para la Micromisión Productiva Francisco de Miranda Por un monto De 476 Millones 799 59.051 Bolívares Para los siguientes Proyectos A Constitución De un circuito De producción Avícola Muy importante Bajo Alimentación Alternativa Más importante Todavía Aquí se ahorra Divisas Y se mejora La calidad De la alimentación Y la pureza De la carne Esta sabe Y de los productos Que nos dan Porque a veces Los llenamos De un poco De químicos Que nos cuestan Varios millones De dólares Y donde hay Grandes negocios De quien lo importa Y quien lo trae Y quien lo distribuye Ustedes lo saben Este camino No es fácil Ni es corto Pero Es ineludible Este camino De la independencia Económica En cada área De la vida Productiva Del país Activar Un supermotor Ajá Constitución De un circuito De producción Avícola Bajo Alimentación Alternativa Comprendido Por proyectos Orientados A la reactivación De unidades De producción De alimentos Balanceados Para animales De constitución De granjas De reproductores Recuperación Y puesta en marcha De granjas Avícolas Por un monto De 171 millones 327 mil 601 Bolívares Aprobada Esta inversión Con conciencia Y amor Elías Haz un comentario De esto Que es tan importante La sustitución Por alimentos Alternativos Sanos Y que va a producir La tierra venezolana Elías 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 Gracias Gracias compañero Presidente En primer lugar Por invitarme A este encuentro De conmemoración De El año 12 Celebración De El aniversario Del Frente Francisco de Miranda Permítame Ante responderle Recuerdos ¿No? Era Exactamente El año De la fundación Del Frente El año 2003 ¿Sí? Correcto Acabamos de salir De la gran batalla Contra el golpe Contra el sabotaje Petrolero Y el comandante Chávez Como siempre quería Devolver al pueblo El amor Y la conciencia Que había Protagonizado En esos años De dura lucha Del 2001 2002 Y un día Y un día Me llamó Había un acto En la asamblea No recuerdo Qué A Dan Chávez A Hugo Cabezas Y a mí Me dijo Vete para la asamblea Yo voy a estar allá Te voy a proponer Un proyecto hermoso Que te va Que te va a encantar Y me presentó Lo que era La idea general De lo que él Había concebido Para que fuese El Frente Francisco De Miranda Y en un mes Estábamos concentrando La primera promoción De compañeros Y compañeras Que fueron a formarse A la hermana República De Cuba Y que conformó Este núcleo Que buena parte De ellos Son hoy La dirección nacional Del Frente Francisco De Miranda Por eso Nos llenamos De recuerdos De sentimientos Encontrados Cuando estamos aquí Ante una De las hermosas Creaciones De nuestro comandante Hugo Chávez El Frente Francisco De Miranda Que ha contribuido De manera decisiva A esta revolución Gigante Todas las batallas Ahora presidente La pregunta Que usted me hace Mire Lo que hablábamos allí Aquí se ha montado Un mito De que en Venezuela Había una burguesía Productiva Que este era un país Desarrollado Industrial Que éramos una potencia Agrícola Cuando en realidad Aquí Era una burguesía Absolutamente rentística Como lo sigue siendo A pesar de las grandes Oportunidades Que le dio el comandante Chávez Y que le da a usted Para convertirse En una verdadera Actividad productiva Que depende Absolutamente De todos los componentes De lo que medianamente Ensamble aquí Depende del exterior Si se trata De vehículos Todas las autopartes Las importan Si se trata De Los textiles Todas las telas Las importan Y la tinta De las telas Con que se tiñen Los colores Son importadas Y luego En la agricultura Igualmente La dependencia De la semilla De las grandes Transnacionales De los agroquímicos Del paquete Tecnológico Que se le impuso A la agricultura Venezolana Por los grandes monopolios Y que A pesar de los grandes Esfuerzos Que ha hecho La revolución Por superarla No terminan Los productores Grandes De desengancharse De ese modelo Por eso creo Que todos estos Proyectos productivos Tienen que nacer Con la clara intención No solo de producir El producto final Pues el pollo La ñema Etcétera Sino que tienen Que desarrollar Innovar Científico Y tecnológicamente Para que sean Totalmente Producidos En el país Y así romper La dependencia De esta falsa Plataforma productiva Que se montó En el país Excelente Además son Proyectos Bien pensados Bien pensados Bien estudiado Por varios años Por mente sabia Que ha estudiado Mucho de estos proyectos De las alternativas Alimentarias Para nuestro pueblo De las alternativas Alimentarias Para Esos procesos De alimentación Valga la expresión De Los animales Que Criamos Para Bueno Producir Carne Producir Leche Etcétera Etcétera Mente sabia Que ha estudiado Estos temas Por años Consolidados Los estudios Y Bueno El Frente Miranda Es uno de los grandes motores Que va en la vanguardia Como dice El compañero Elías Agua Y va a tener Resultados En sus manos Pronto Muy pronto Sigo insistiendo Producir Con nuestras Propias Manos Resolver Los problemas De la economía En cada área Con nuestras manos Con nuestro pensamiento Con nuestras capacidades Venezuela tiene Grandes capacidades Para sustituir Importaciones Para ahorrar divisas Y más allá Para producir Para producir Para producir Y para romper Ese modelo Que hace 100 años Nos impusieron Que es un modelo Opresor Oprime A la nación Oprime Al país Oprime Bueno Imagínense ustedes ¿Qué sería De Venezuela Si ahorita Tuviéramos Un gobierno Capitalista? ¿Qué piensan Ustedes Si tuviéramos Un pelucón De presidente Y el petróleo Baja de 100 A 40 Se hubieran Aumentado Las pensiones Se hubieran Aumentado Los salarios Se hubiera Aumentado La inversión Para construir Más viviendas Se estuviera Iniciando Todos estos Procesos productivos Se hubieran Reducido Las pensiones A cero O menos cero Se hubieran Congelado Los salarios O se hubieran Rebajado El desempleo Estuviera abierto A 20 25% O más Otra vez Se hubiera Comenzado A recortar El presupuesto De la educación La salud A privatizar Salud Educación Se estuviera Hablando En este momento Ya de privatizar Todas las empresas Del estado Todos los servicios Públicos Bueno Lo que le están Haciendo a Grecia El pueblo griego Lo que ha hecho Es reaccionar Con una fuerza Inaudita De historia Realmente El pueblo griego Está escribiendo Historia La victoria Con el 62% Del no El domingo pasado Es una voz Muy dura Y firme Del pueblo De Grecia Y los pueblos europeos Al neoliberalismo Al capitalismo Ustedes verán Estos ojos Que tenemos aquí Verán Cómo Irán Resurgiendo Las ideas Del verdadero Humanismo Del verdadero Socialismo De las luchas De estos pueblos De Europa De América Latina Del Caribe De nuestro propio pueblo Así que Mentes sabias Han trabajado En estos temas Llegará el momento En que esta historia Que se está escribiendo Se pueda Conocer ¿Qué mente sabia Puede estar Detrás de esto? Lo sabrán En el próximo capítulo ¿Ves? ¿Qué mente sabia? Vamos a ver ¿Verdad? El día Próximo proyecto B Instalación y reactivación De áreas de producción Agrícola vegetal A través de la siembra De rubros Prioritarios Y la producción De proteína animal A pequeña Y mediana escala Por un monto De 125 millones 437 mil Bolívares Aprobado Para los proyectos De esta nueva etapa De crecimiento Económico Socialista Inversión Trabajo Producción Y resultado Inversión Trabajo Producción Resultado Amor 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 Que el amor Lo puede todo C Nos están cantando ¿Viste? Establecimiento De unidades De procesamiento Y transformación De la producción Primaria Por un monto De 180 millones 34 mil 450 Bolívares Aprobado Camaradas Y camarados Aprobado Vamos a ponerle Vamos a ponerle aquí Fondo Eficiencia Socialista Caballero El fondo De la eficiencia Socialista Que viene De la producción De los trabajadores Del país Y vuelve A la producción De los trabajadores Del país Aprobado Erika Del Valle Farías Peña Ejecútese Segundo Punto De cuenta Erika Si Le mencionaba Que nosotros Como todo este Proceso productivo Requiere de mucho Conocimiento Técnico Y científico Hemos venido Desarrollando Una escuela En el estado De Aragua Esta escuela Se llama Indio Rangel Recordaba Que fue Gracias a nuestro Padrino Tutor Elías Quien Junto a nuestro Comandante Supremo Por supuesto Cumpliendo Orientaciones De él Iniciamos Emprendimos Esta experiencia Y bueno Hoy queremos Ampliar Esa escuela Para seguir Fortaleciendo La formación De políticos Que administren Y que produzcan La nueva economía Socialista Pero además Asumir la producción De alimentos En esa unidad De producción Indio Rangel Que es de nuestro Estado Son tierras Recuperadas Por nuestro Estado Y que bueno Forma parte De ese aporte Que nosotros Queremos hacer Al renacimiento De la economía Presidente Nosotros decíamos En el campamento Una de las conclusiones Que usted va a leer En ese En ese No Erika Perdona Perdona Que dice ese Este ¿Cómo se llama? En la noche Ese tatuaje En la noche En el calendario maya La noche En el calendario maya En la noche Que te pones creativa ¿Verdad? No me te llama la atención Porque se ve en televisión ¿Ves? Y le quitaron la cámara Pero déjalo Cosas de muchachos No que muchachos Está bien La gente tiene derecho A poder ser tatuaje O no Claro que sí No es libre Miren La noche En el calendario maya Por aquí tiene otra estrella Erika La estrella roja En la noche En el calendario maya Continúe camarada Le decía yo Le decía yo La revolución Es diversa Incluyente Le decía yo Que Eh Una de los acuerdos Del campamento Es que esta guerra económica Nosotros somos hijos De Bolívar Y de Chávez Y Bolívar Y Bolívar y Chávez Son hombres De las dificultades Nosotros como hijos De ellos dos Somos hombres y mujeres De las dificultades Y nosotros asumimos Esta guerra económica Como una oportunidad Para superar la economía Rentista Venezolana Entonces Claro porque es la presencia Que dicen ustedes En el documento La crisis Del modelo Capitalista Que subsiste Es la crisis De ellos Además Inducida Porque es un gran negocio Son unos bandidos No les duele Esta patria Quieren arrodillar Al pueblo Y no lo podrán Arrodillar Se los juro Que al contrario Provocarán Que se despierte Y se ponga de pie Nueva gente Más gente aún Ustedes verán Claro que sí Entonces La próxima propuesta De jefe Es ampliar Esa escuela No solo en cuanto A sus capacidades Técnicas científicas Y de capacidad Sino también La producción En esa unidad De producción Indio Rangel Excelente Ese Indio Rangel Es una belleza ¿No? Además Déjenme decirle Que ustedes van a ser Los guardias Y custodios De tierras Históricas Que fueron amadas Por nuestro comandante Hugo Chávez Y él redescubrió Rescató Recuperó Allí hay un conjunto De De edificaciones De lugares Muy queridos Por él Así que yo les voy a entregar Indio Rangel En guardia Y custodia Por 100 años Al frente Francisco de Miranda Y si lo hacen bien 100 años más Después Aprobado Correcto Correcto Bueno aquí está además Ampliación de la Escuela Nacional Agroecológica Indio Rangel Inversión Inversión Producción Agrícola Por un monto De 50 millones De bolívares Consejo Federal De Gobierno Aprobado Coordinar Con Ministros Iván Gil Y Manuel Fernández Dos científicos Dos camaradas científicos Iván Gil Es uno de los hombres Más estudiosos Y conocedores Del tema productivo Agrícola Animal Y Manuel Fernández Es una mente Como dicen por ahí Es un cerebro Manuel Fernández Hombre de sistemas De organización De resultados Coordinen esto Con ellos dos Pero ya Van y los visitan Y se les ponen en la puerta Y los persiguen Hasta que se reúnan Con los dos No le den retardo A esto Ya Cuando es ya Es ya Aquí proponen Realizar la graduación De 6.500 Nuevos luchadores Sociales Bolivarianos Que bonito 6.500 De la primera fase De formación De los nuevos 10.000 El 15 de agosto Del 2015 En el cuartel De la montaña En el marco Del juramento Del libertador En el monte sacro Y el aniversario De la victoria De la batalla De Santa Inés Aprobado Eso va a ser Un acto hermoso Desde ya Lo siento Desde ya Lo veo Aprobado El punto de cuenta Pues Pa'lante 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 Y más nada La otra propuesta Comandante presidente Tiene que ver Con una tarea Que usted nos orientó Cuando lanzó La propuesta De las bases De misiones Nosotros construimos Nos tocó La responsabilidad De construir 50 bases De misiones En 11 estados Del país Y bueno Nosotros no solo Las construimos Sino que en el vínculo Estrecho Que tenemos Con nuestro pueblo Pudimos detectar Algunos problemas En escuelas Canchas deportivas Y algunos espacios Que están como El punto y círculo Y quisimos pues A través de la gran misión Barrio no barrio tricolor Presentarle a usted Una propuesta Para nosotros asumir Ya que estuvimos Haciendo la construcción De las bases de misiones Asumir también La rehabilitación De esos espacios Son 50 proyectos En cada uno De esos lugares Para que bueno Usted nos apoye Y nosotros Seguire haciendo El trabajo político Revolucionario En torno a las bases De misiones Socialistas Que además Son los espacios Donde se encuentran Pues la población Que está en mayores Niveles de pobreza Esta es una de las creaciones Más importantes Del último año De la revolución ¿Qué pasó con el saboteo hoy? Lucas Lucas Una bulla Una gritería Tiene Lucas Lucas Está Lucas pues Próximo coordinador Del frente Francisco de Miranda Para los otros 100 años Para los próximos 100 años La base de misiones Socialista Es una de las creaciones Más importantes Del último año De la revolución Es lo nuevo Es la integración En lo concreto Territorial De todas las misiones Y grandes misiones Para enfrentar La miseria Y la pobreza Por eso Yo les puedo decir hoy Que esas bases De misiones Ya están dando resultados En varios campos En el educativo En el primero En el alimentario En la mejora De viviendas Servicios En varios campos Hay buenas cifras Preliminares De las estadísticas Científicas Del país Sobre El combate Contra la pobreza La miseria Hay buenas estadísticas Muy buenas Ya publicadas hoy Por el ministro De planificación Un gran ministro De planificación Tiene la revolución Ricardo Menéndez Compañero vicepresidente Un aplauso Desde aquí Hombre leal Verdaderamente A la revolución Honesto Humilde Sencillo Trabajador Disciplinado Y atento A todos los temas Permanentemente Para ayudar Desinteresadamente Amorosamente Amorosamente Compañero Ricardo Menéndez Gracias por todo El esfuerzo Que se hace Hoy él Anunció Yo desde la mañana Y la tarde No he podido parar Para leer noticias Ni ver televisión Pero Él me informó Ha anunciado hoy Algunas cifras Muy positivas En medio de la batalla En la guerra económica De reducción Del desempleo En los primeros Cuatro meses Del año Producto De la inversión Que estamos haciendo Del cuidado De nuestro pueblo Por un lado Lo agreden Los capitalistas Y pelucones Le esconden Los productos Le ponen El precio Que le da la gana Y por otro lado Los protegemos Nosotros De la revolución De mil maneras Una de las Más fundamentales Las bases De misiones Socialistas Tenemos que consolidarla Compañero Reyes Reyes Aquí en Lara Y en todos Los espacios Del país Consolidar Las bases De misiones Socialistas Y sobre La base De misiones Socialistas Empezar a crecer En otras bases Las bases De seguridad Por ejemplo Es un proyecto Que voy a lanzar En las próximas Hora Pendiente Sobre estas bases De misiones Socialistas Que han sido Construidas Con las manos De los compañeros Del Frente Miranda Se me está solicitando Algunos De inmediato Aprobado Fíjense ustedes El Frente Miranda Lo que propone Para trabajo Son los campeones De la solidaridad De la lucha Aquí les acabo Aquí les acabo De aprobar Varios millones De bolívares Para la producción Agrícola Agroalimentaria Para la formación Para la consolidación De las bases De misiones Para infraestructura Para miles De miles De familias En el país Frente Francisco De Miranda Hay que seguir Creciendo Vamos a graduar En los próximos meses Uno Diez mil Nuevos Luchadores Y nuevas Luchadoras sociales Seis mil quinientos El próximo Quince de agosto Pasado mañana Pues ¿No? Ya preparado Esos seis mil quinientos Tienen un entrenamiento Especial Para ir al trabajo Social Con el movimiento Por la paz Y la vida Los próximos Diez mil Luchadores Y luchadoras sociales Del Frente Miranda Se van a dedicar Única Y exclusivamente Al movimiento Por la paz Y la vida Y acabar La criminalidad Y la violencia En urbanismos Comunidades Solo vienen Entrenados Preparados Adiestrados Así como estamos Estamos preparando Para producir Luchadores Y luchadoras sociales En el frente De las bases De misiones Así como hay Luchadores Y luchadoras sociales Con su moral Y su Ideología De vanguardia Produciendo En el campo También Diseñamos Un programa Especial Que está En fase En la primera fase De implementación Para diez mil Luchadores Y luchadoras sociales Que con la moral La disciplina La entrega La eficiencia Y ahora La preparación Especial Vayan A los Urbanismos Vayan A las Comunidades Con el poder Del Estado Que le voy a entregar A través de una ley Habilitante A llevar la paz A combatir La criminalidad Y asegurar La vida En convivencia En hermandad De vecinos Y vecinas En todas las Comunidades Del país Combinando Combinando Diversas respuestas Patria segura Las cuadrantes La lucha Contra el paramilitarismo Etcétera Etcétera Bueno Ahora vamos El movimiento Por la paz Y la vida Almiranda Movimiento Por la paz Y la vida Desde adentro El otro Beta Tío Un al fuerte Experiencia Maravillosa ¿Ustedes la vieron? Sí Le hizo el programa Del domingo Pasado A Silvia En Túnel Fuerte ¿Verdad Silvita? Sí ¿Qué dice Silvita? Sí Que sí Dice No tenemos el video Silvia Tenemos un resumen De 10 minutos Tomasito Búscalo Mira Camaradas De verdad Les digo una cosa La revolución Bolivariana Es un fenómeno De diversidad De creatividad Por donde uno se mete Lo que consigue es Oro puro El dorado Silvia este domingo Tiene un nuevo programa Yo con Silvia Estoy reaprendiendo La revolución Porque ella Hizo un programa Para este domingo Silvia ¿Cuál fue el programa Que hiciste para este domingo? Los medios comunitarios Internativos Estoy haciendo propaganda Silvia Sin cobrarle ni medio No se lo pierdan Medios comunitarios Alternativas Y Silvia estuvo Contándome Antes de ayer Ayer Que experiencia Tan fabulosa Las radios Alternativas Los medios Impresos Los muralistas Televisoras Alternativas Es una belleza Caballeros Es otro mundo Es un nuevo mundo Quizás a veces El error Elías Que hemos cometido Es no Estar atentos A apoyar Ese mundo nuevo Que ha surgido Lo mismo que Esta experiencia Ya la van a ver Porque la vamos a conseguir De Tío El Fuerte Del otro beta Elías El otro beta Nació en Miranda Y ahora está En todo el país Que son la columna vertebral Del movimiento Por la paz y la vida Y ahora la columna vertebral Del movimiento Por la paz y la vida Entra Con la alta Comisionada Para la paz Y si Ochoa El frente Francisco de Miranda Con estos 6.500 Graduandos Especializados En paz En vida En convivencia Es la batalla De todos los días Contra todos los problemas Asuntos Y que bueno Que la revolución Tenga En ustedes Tenga Una fuerza Siempre preparada Para la batalla Siempre preparada Para la batalla Nunca se me olvida Me estaba recordando Elías ahorita Nunca se me olvida La batalla De Santinés A mi me tocó El estado portuguesa Quien estuvo conmigo En el estado portuguesa Aquí Levante la mano Por allá está Mire El frente Miranda Lo primero que yo hice Cuando el comandante Chávez Me dijo Por allá por Julio Me dijo Nicolás Él distribuyó Algunos cuadros A nivel nacional Y me dijo Yo era diputado Nicolás A ti te toca El estado portuguesa Tú garantizas La victoria En portuguesa Y así nos dio Responsabilidad Como padrino Apoyo Y yo me fui Por portuguesa Dos meses Y lo primero Que hice Cuando llegué A portuguesa ¿Qué fue? Convocar El frente Francisco de Miranda Y decirle Bueno Vamos a hacer un plan Tenemos que ganar Portuguesa Por paliza Para darle al comandante Hugo Chávez Una avalancha De votos llaneros Y así fue Obtuvimos 74% De los votos El 15 de agosto Del 2004 Batallas políticas Batallas electorales La batalla De la educación De la salud De la identidad Ahí estuvimos Con la misión Identidad O sea El frente Francisco de Miranda Fue Pionero Fue una de las organizaciones Que se sumó Precisamente En el desarrollo De esa misión Identidad Que hoy hace Que nuestro pueblo Tenga la cédula Y no viva la tragedia Que vivía anteriormente En la cuarta república Para tener documentación Ahí estuvimos nosotros Formando parte De ese equipo también La democratización De todos estos pasos De la identidad ¿Verdad? Bueno Tenemos varios temas Todavía pendientes Por aquí El comandante Reyes Reyes De ahí me trajo Como 10 puntos de cuenta Estaba tratando De asimilarlos todos Quiero que Comandante Reyes Reyes Comandante Revolucionario Le dé un saludo Al frente Francisco de Miranda Desde acá Tierra Luchadora Del estado Lara Bueno Gracias presidente Bueno Buenas noches A todos Yo recordaba Ayer Tarde Cuando visité Aquí el campamento Hace 12 años Cuando recibí La primera corte Del frente Francisco de Miranda Y le decía Ustedes están llamados A hacer cosas grandes En el país Y realmente En 12 años Muchas cosas grandes Ha hecho el frente Francisco de Miranda Entonces mi reconocimiento Por siempre El reconocimiento por siempre Al frente Y bueno Ahora las tareas Y responsabilidades Que cada día Se les hacen más complejas Las puedan llevar A feliz término Allí le estamos presentando Unos puntos de cuenta Presidente Para asumir Algunas responsabilidades Que aún no siendo Del gobierno nacional Corresponde al gobierno regional Pero no se satisfacen La necesidad de las comunidades Entonces estamos trabajando En 5 áreas esenciales Salud Educación Servicios públicos Como acueductos Cloacas Electrificación Luego Vialidad Sobre todo La vialidad interparroquial Que es una función Usted le decía hoy Al locutor Que si no había gobernador aquí Porque no atiende La vialidad interparroquial Que es una de sus responsabilidades Y luego también Áreas recreativas Y deportivas Y bueno Esas son las 5 áreas En las que vamos a trabajar Bueno Muchas gracias Comandante Reyes Yo quiero hacer un comentario Si me lo permiten Lo voy a hacer Lo más objetivo posible Por eso Pido comprensión Al comentario Lo voy a hacer A unos Y a otros A otros Y a unos No me mire así Julio Chávez Yo tengo que decir algo Es lo que se ve Cuando llegué Me plantearon El tema del agua Yo he ordenado Inmediatamente Al ministro Guillermo Barreto Ministro de agua Al almirante Al almirante En jefe Al almirante Ministra de la presidencia Está a mi lado Todo el día Carmen Meléndez Y al compañero Reyes Reyes Con la comunidad De Crespo Y de Duaca De inmediato Levantar El proyecto El estudio Hidrológico Para resolver El problema Del agua Aquí Hacer las inversiones Que hay que hacer Ya Se vengan Asamblea Mañana mismo Almirante Mañana mismo Asamblea En la plaza Y hagan un comité De agua Yo le decía Al periodista Y en eso voy a ser Objetivo Bien objetivo Voy a ser Le decía Está bien Muy bien Yo lo voy a Atender Pero le dije ¿Dónde está tu gobernador? ¿Por qué el gobernador No viene a atender Estos problemas aquí? Es mi pregunta Porque yo soy presidente De todos los venezolanos Y venezolanas Está bien Y donde voy Hay un problema Yo le caigo encima No estoy preguntando ¿Por qué el gobernador O el alcalde No lo ha podido resolver? Yo lo asumo Siempre con el pueblo Está bien Pero yo le decía Pero estaba esperando Que yo llegara aquí Y si yo no hubiera llegado hoy Porque hubiéramos hecho El campamento Del Frente Miranda En la isla de Margarita Y no vengo para acá Y es un problema grave El problema del agua Así que yo ordeno Que se asuma Inmediatamente Porque como digo esto Tengo que decir lo otro Yo de verdad creo Que el gobierno de Lara En Lara Es muy malo De verdad lo creo Henry Falcón Gobernador Lo respeto Como ser humano Como político Yo lo respeto De verdad Fui amigo de Henry Falcón El mejor amigo Que Henry Falcón Tenía en Movimiento Quinta República Era yo Nos conocimos en el MBR 200 En el año 95 Con Chávez en la calle Y juntos fundamos El Frente Por la defensa De las prestaciones sociales Entonces Por eso es que yo no entiendo Como Henry Se fue Con Pitoquitos Petrimetres Y gente tan Repudiables Como Capriles No puedo entender Que esté al lado De la ultraderecha fascista Un repudiable Como ese No lo entenderé nunca Henry Bueno Pero si yo creo De verdad Y que me desmienta El pueblo El gobierno Es muy malo Y estuve por Barquisimeto Y que me desmienta El pueblo El gobierno Es muy malo Y han dañado Barquisimeto De ya De los problemas Que tenía Por culpa de nosotros También Allí Había problemas Por culpa de quienes Gobernaron por nosotros Allí En la alcaldía Bueno Errores que cometieron Camaradas nuestras Que cometieron errores Y fueron relevados En su momento Ahora Pero pasamos De peor ¿Cómo es que dice El dicho? Pasamos De peor A guatepeor No, Guatemala Es un país Querido No, no lo podemos Decir así ¿Qué pasa? Es una belleza Guatemala Es un país Hermosísimo Cuna de la Civilización Maya Pasamos de peor A guatepeor Con el alcalde Que tiene ahora Barquisimeto Lo digo desde aquí Con sencillidad Lo respeto también Coincide la vida Que fue mi amigo También En el movimiento Sindical Luchamos Contra las mafias ADECA Nos persiguieron Bastante Alfredo Ramos Y a mí Luchamos juntos Mil tareas Mil batallas Y tanto nadar Para ahogarse Con ADECO Copellano Y toda la gente Que saqueó De este país Alfredo Alfredito Y cuando lo veo Le doy la mano Porque esos afectos De alguna manera Uno los tiene por ahí En la memoria Porque uno ve Al ver el rostro Ve el rostro De quien fue Así es uno Los revolucionarios Somos así Somos muy sensibileros La derecha No tiene sentimiento Así como digo Que ellos son Muy malos gobernantes Lo lamento Por el pueblo Del área Y Barquisimeto Lo lamento Los medios De comunicación Los protegen Y solo sacan La foto bonita Cuando van corriendo O cuando saludan Los medios De comunicación No le sacan Ni una palabra Crítica Ni una Y todo lo que A ellos Les pase mal Es culpa de Maduro Y antes de Chávez No se dan cuenta Ustedes en Miranda En Miranda Es el estado Del desastre En el país Ha aumentado Cuatro veces más Los homicidios Los atracos Porque desde La policía de Miranda Y la policía Del municipio Sucre Se protege Y se alimenta A los malandros Y ahora Clasificado Para que salgan A delinquir Y los medios No dicen Ni pío No Dicen Culpa Maduro Cuando es En los municipios Rancios Rancios Que gobierna La burguesía Esa es la realidad Ahora Así como yo digo esto Que son gobiernos Muy malos También tengo que decir Que Henry Falcón En algunos temas Políticos Nacionales Ha tenido posturas Que yo puedo decir Respetables Particularmente Con el tema De la lucha Que la revolución Bolivariana Y chavista Y chavista Va a dar Conmigo como presidente Para rescatar El esequivo Ya que el esequivo Es nuestro Henry Falcón Fijo una posición Pública Que yo respeto Y agradezco Así lo tengo que decir La respeto Y le agradezco Henry Falcón Muy distinto Elías Muy distinto El repudiablo De Miranda Y la repudiabla Saben ustedes Quien es Uff No se puede decir Ni el nombre La repudiabla Y el repudiablo Tendrán cédula Venezolana Pero no representan Los intereses De Venezuela No lo sienten Y salen A plegarse A las críticas Que hay contra Venezuela Y salen A exculpar A la ExxonMobil Mira lo primero Que hizo esta oposición Repudiabla La derecha Repudiabla Salió a defender La ExxonMobil Maduro no tiene razón Que deje quieta La ExxonMobil Fue lo primero Que salieron a decir Da vergüenza La ExxonMobil No solamente quiere Apoderarse De nuestra hermana Guyana República Cooperativa De Guyana Quiere apoderarse De la Guayana Esequiba Que le pertenece Históricamente A Venezuela Y quiere entrarle Al Orinoco Y para lograr Esos objetivos Necesita Debilitar Aislar Y destruir La revolución Socialista Bolivariana De Venezuela Y el gobierno Que yo presido Ese es el plan Por escalada La ExxonMobil Tiene una gran Influencia decisiva Compañeros De la Fuerza Armada Hermanos y hermanas Del Frente Miranda En el gobierno De Guyana Decisiva Porque se van metiendo Con su lobby Y la ExxonMobil Como todos sabemos Forma parte De los grandes lobbies No sé si ese Cuando yo lo digo Logra Logro Hacerme explicar Que es un lobby Porque de repente Alguien pudiera creer Que es una marca Un carro Un lobby Es un grupo De influencia Que por su poder Económico Compra decisiones Políticas Compra a políticos En determinados países Y en Estados Unidos Washington Funciona como un mercado De lobbies Washington Washington La capital de Estados Unidos Es un gran mercado Y se imponen Quien paga más Y compran Los congresistas Y compran A los que gobiernan Etcétera Etcétera Entonces en Estados Unidos Es una competencia Entre lobbies Y la ExxonMobil Es un lobby Muy poderoso Vinculado A industria Armamentista Estadounidense Llamado Aparato Militar Industrial Y yo diría Energético Comunicacional Y financiero Que gobierna Los Estados Unidos Una cosa es Obama Y otra cosa Es el poder De Estados Unidos Entonces fíjense Como inmediatamente Todos ilvanan El mismo discurso Que dice La derecha Repudiable Que dice La derecha Maltrecha No No es la ExxonMobil Lo primero Fue lo primero Que ya salían Con el guion Yo no había terminado De hablar En la asamblea nacional Y ya la derecha Repudiable Estaba diciendo eso A pesar de que yo Vi a Julio Borges Aplaudiéndome Escondido Por allá atrás Lo grabaron Desde un teléfono Celular Ah pero cuando Tienen que dar La cara Se la tienen que dar A quienes los financian Y los llaman Por teléfono Esa es la verdad Por eso Yo reconozco Que el gobernador Jerry Falcón Como líder De la oposición Venezolana Ha tenido Una posición Decente Respetable Que yo reconozco Y agradezco Porque estoy llamando A una gran Unión nacional Para el rescate De la Guayana Esequiba En paz En base Al derecho internacional Y para disipar Las provocaciones Que desde el gobierno De Guyana Se han disparado Contra Venezuela Para defender A Venezuela Para defender A Venezuela Aquí está Yo le recomiendo Periódico 4F Ha sacado Una edición especial Hay que hacer Que circule Que llegue A las casas Aquí está El discurso Completo Que a nombre De todos ustedes Di en la asamblea nacional Yo voy a seguir Con esta campaña Pública De información De educación Pero necesito El apoyo De ustedes En las universidades En las escuelas En los barrios En los cuarteles En las academias militares Hacer conciencia Del despojo Que nos hizo El imperio británico Hacer conciencia De como la oligarquía Esta misma oligarquía Repudiable En el siglo XIX Entregaron territorios Ese equivo Lo entregaron Hacer conciencia De como se nos impuso El tratado De París En 1899 Fíjense ustedes Un ¿Cómo es que llaman? Un tribunal arbitral Un tribunal Se constituye Un tribunal arbitral ¿Quiénes han sido Dirigentes sindicales Aquí? Yo solo En el campo Del derecho laboral Está La figura Arbitral También Y El patrón Llamado así El dueño De la empresa Designa dos Los trabajadores Designan dos Y entre los dos Designan El jefe Presidente Del tribunal arbitral Y se somete a él A ese tribunal Un tema X Contrato colectivo Cualquier tema Bueno El tribunal arbitral De 1899 Se nos los impuso Estados Unidos Con la doctrina Monroe Los dos representantes Venezolanos Eran dos Norteamericanos Que ni papa Entendían En nuestra historia Y menos En nuestro idioma Dos representantes Por el imperio Británico Dos ingleses Y el presidente Del tribunal Un ruso Que era más Británico Que ruso Vivía en Londres Era profesor Titular de Cambridge Una universidad Famosa de allá Y además Era miembro De una sociedad De estas sociedades De adulantes De la reina Tiene un nombre Eso famoso Era miembro real De esa sociedad Imagínense ustedes Y decidieron Despojar a Venezuela Y entregarle A la Guyana Británica Nuestra Guayana Esequiba Que puede sentir uno Cuando uno ve La historia Del despojo Indignación ¿Verdad? Luego al pasar De los años Se firmó Como yo le expliqué El acuerdo De Ginebra Y el gobierno De Guyana Lo ha desconocido El acuerdo De Ginebra Me dicen No lo he confirmado Personalmente Que el presidente Que el presidente de Guyana David Granger Dio un discurso Hoy ante el parlamento En Georgetown Allá en Guyana Dio un discurso Y parece Que dio un primer paso positivo Parece No lo he confirmado A esta hora Siendo Las 7 Y 27 Minutos De hoy 9 de julio Del 2015 No he confirmado Exactamente Las palabras Que dio Pero me dicen Que dio un paso Parece positivo Para reconocer El acuerdo De Ginebra Que es la única base Para sentarnos A conversar Y se respeten Los derechos De Venezuela En el marco Del derecho internacional Por eso yo pido De ustedes Todo el apoyo La unión cívico-militar La unión nacional La unión nacional Con diplomacia De paz Todo se puede Camaradas Miren que Cuando nosotros Nos empeñamos En algo Lo logramos Y cuando la derecha Repudiable Y maltrecha Sale con las posiciones Entreguistas Antipatria Que han salido Ahora si Por ejemplo Yo aquí adentro Digo Ahora me voy A empeñar Más En defender Los derechos Históricos De la Guayana Esequiba Y en que Nuestro pueblo En paz Con la diplomacia Y el derecho Internacional Reconquiste Los derechos Que nos despojó El imperio británico Hace más de 100 años Ahora más Nos vamos a empeñar Porque dimos En el clavo Puff Dimos en el clavo Reventamos Un monstruo Nos estaban montando Una provocación Desde Guyana Con la Exxonmóvil Y no sé qué cosa Son temas Que yo voy a seguir Explicando Con detalle Con detalle Y quitando Y desnudando Dejando desnuditos A los repudiables A las repudiables Que queden desnudos Frente al pueblo Y el pueblo Y el pueblo sepa Aquel que no sabía Quienes son ellos Son los mismos La misma oligarquía Así que Sobre este tema Tenía yo que reconocer En tierra larense La posición Correcta La posición Respetable Del gobernador Henry Falcón Una cosa es La batalla De ideas internas Una cosa es Que yo creo Que su gobierno Es muy malo Y tiene peor Alara Que nunca antes En la historia Y otra cosa Es que tenga Que reconocer Que ante El llamado Que he hecho A la Unión Nacional Para rescatar La Guayana Esequiba Porque el Esequibo Es nuestro Él ha dado un paso Al frente Honorable Y así Lo reconozco Desde aquí Desde Las Marías Desde Duaca Lo reconozco Aunque ustedes No lo aplaudan Son duros ustedes ¿Cómo va el video? Mira Tenemos el video Listo Yo les voy a regalar Para despedirme Vamos a despedirnos Con el video De Silita ¿Verdad? Ya que yo no pude Hacer el martes El programa Y tenía este video Bellísimo Le digo a El protector Compañero Reyes Reyes Estos puntos De cuenta Mañana De una rueda De prensa Para que los explique Están aprobados Inversiones Para el deporte La cultura Los servicios públicos Acueductos Para el estado Lara Estoy aprobando Más de 500 millones De bolívares Para poder Apoyar a un pueblo Que espera De nosotros Todo Y nosotros Tenemos que darle Más allá Del todo Aquí está Querido camarada Aprobado Y mañana Misma se viene La almiranta ¿Verdad? Almiranta Almiranta Con su barco Mira Quiero Agradecerle A una niña Adriana Palacios Me escribió Aquí Mira Estaba esperando Se enteró Que yo venía Por la carretera Yo no sé Cómo se enteró Y me regaló Este mango Con un mensaje Aquí Con un mensaje Me pone Hola Soy Adriana Palacios Necesito Una ayuda Me pone aquí El teléfono Los mango Medio de comunicación Alternativo Y sabrosito Este mango Está verde Hay que esperar Que se ponga Maduro Para comérnoslo Así dicen Por WhatsApp Dondea que se ponga Maduro Para comérnoslo Aquí está Este regalo De esta niña Bueno Frente Francisco De Miranda Nuevas tareas Vienen De nuestra patria Para nuestra patria Con nuestro pueblo Ustedes En 12 años Han cumplido La misión Que juraron Frente al comandante Hugo Chávez Y frente al comandante Fidel Castro Con la experiencia Acumulada Saben ustedes Ahora es que hay Camino por andar Ahora es que hay Camino por andar Luchadores sociales Luchadoras sociales Prepárense Para continuar Las nuevas batallas Y para cosechar Las grandes victorias Que le toca Ser protagonista Al Frente Miranda Y al pueblo de Venezuela Felicitaciones Feliz cumpleaños De trabajo De unidad De lucha De batalla Y de victoria Y con amor 12 años después Decimos Chávez vive La patria sigue Chávez vive y vive La patria sigue y sigue Independencia Y patria socialista Vivimos y venceremos Chávez vive Chávez vive Chávez vive Chávez vive Chávez vive Chávez vive Chávez vive